¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a desarrollar el simulacro que han dado el día de hoy. En un centro de salud 1-4, todos los recién nacidos deben recibir la vacuna BSG y vacuna contra la hepatitis B. Recordemos que estas son las dos primeras vacunas que se reciben al nacer y dice prioritariamente dentro de las primeras horas, pero nos preguntan a partir de qué peso en el recién nacido están indicadas estas vacunas. Recordemos que según la guía del MINSA, lo divide, tiene algunos criterios para aplicar sobre todo la BSG. En este caso, lo que dice MINSA es que recién nacidos con un peso mayor o igual a 1.500 gramos o un kilo y medio, hay que administrarle la dosis correspondiente en las primeras 24 horas. Pero algo que siempre se pregunta y que pasa mucho en la práctica es qué ocurre si es que no lo podemos aplicar en este periodo de tiempo. Pero en este caso, aún se le da chance a hacerlo durante el primer año, incluso hasta, es decir, hasta los 11 meses, 29 días. Y si es que no se recibirá dentro de este primer año, hay que administrar la dosis hasta los 5 años cumplidos, siempre y cuando hayamos descartado que no haya una infección de tuberculosis. Entonces, en este caso, la respuesta es la letra B, 1.500 gramos. En salud pública se busca maximizar los resultados utilizando recursos disponibles de la manera más adecuada posible y nos preguntan a qué se refiere este concepto. Entonces, aquí vamos a recordar, vamos a diferenciar eficacia, eficiencia y hay otro que también les pueden preguntar que es efectividad. Muy simple, entonces, eficacia va a referirse a cuando obtenemos resultados, pero en un ambiente controlado o en un laboratorio, en condiciones ideales, por así decirlo. En cambio, efectividad es cuando estos mismos resultados los aplicamos, pero ya en la población. Ejemplo, cuando se hacen los primeros ensayos clínicos de un fármaco, estaríamos hablando de eficacia, pero cuando ya lo aplicamos a la población, ya sería una, vamos a evaluar la efectividad. Y en el caso de la eficiencia, se refiere a obtener los objetivos deseados con los menores recursos posibles, que es justamente lo que nos preguntan aquí. Entonces, la respuesta sería la letra D, la eficiencia. Un varón de 35 años con colitis ulcerosa conocida como afectación de recto. Recordemos que la colitis ulcerosa afecta, como dice su nombre, colitis, principalmente el colo y también el recto. Aquí dice que justamente el recto es la parte más afectada. Acude por presentar un brote leve. Brote. Y su estado nutricional es aceptable, tiene un buen peso para lo que mide, ¿no? Y nos preguntan cuál de los siguientes tratamientos recomendaría. Entonces, para ello, cuando nos hablen de enfermedad inflamatoria intestinal, vamos a tener dos patologías principales. Por un lado, tenemos a la enfermedad de Crohn y por otro lado, la colitis ulcerosa. Recordemos, como ya les dije, que colitis afecta más que todo el colon y también el recto. Y es una afectación continua. Esta es una palabra clave que les van a decir. La afectación continua de la mucosa de colon y recto. Mientras que la enfermedad de Crohn afecta todo el tracto vaso intestinal, es decir, de la boca hasta el ano. Pero más frecuente es ilopólico. Igual, eso no les debe confundir que es desde la boca hasta el ano. Pero aquí ya no es afectación continua, sino es en parques o discontinua. Es decir, aquí hay una afectación, luego hay mucosa sana y luego hay otra afectación y mucosa sana. Y transmural porque afecta a toda la pared, no solo la mucosa como ocurre en la colitis ulcerosa. Entonces, en el caso de la colitis ulcerosa va a funcionar en brotes, al igual que la enfermedad de Crohn. En este caso, cuando tenemos un brote, vamos a ver que la colitis ulcerosa en sí el tratamiento general va a ser la mesalacina. Que se aplica en supositorios, aproximadamente la dosis es de 500 miligramos cada 12 horas. 500 miligramos cada 12 horas. Y este es un agente antiinflamatorio, más que todo lo que va a hacer es inhibir a la producción de leucotrientos. Entonces, en este caso, lo que nos va a permitir es que la administración vía supositorio disminuye los efectos sistémicos. Y hay gran evidencia de que la mesalacina es el tratamiento de primera línea para cortitis leve. En este caso, vemos un buen peso, vemos un estado nutricional adecuado. Por tanto, lo vamos a considerar como un brote leve y además es localizado. En estos casos, cuando es un brote leve, basta utilizar la mesalacina para el tratamiento. Porque ya en brotes graves a moderados se necesita el uso de corticoides. Entonces, en este caso, la respuesta sería la letra D. Cuando nos hablan de un brote en colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, lo que hay que evaluar justamente es eso. ¿Qué tipo de brote es? Incluso aquí nos lo dice, es un brote leve. Entonces, bastaría con el antiinflamatorio de la mesalacina. Si es que fuese algo ya más grave como afectación sistémica, optaríamos por utilizar algún corticoides sistémico que el más utilizado es la prednizora. ¿Cuál de las siguientes estructuras produce la gonadotropina colónica humana? Esta es una pregunta directa. Es fácil. Todos ustedes ya la deberían saber. Es el sinsitiotrofoblasto. Entonces, recordemos que el sinsitiotrofoblasto va a ser una capa de células de trofoblasto, justamente, que se desarrolla durante la formación de la placenta. Y es la encargada de producir la desigeno o gonadotropina colónica humana, que juega justamente un papel crucial en mantener el embarazo. Además, es la que va a estimular la producción de progesterona por el cuerpo lúteo. Entonces, recordemos que en las primeras fases, después de la fecundación, se va a formar este sinsitiotrofoblasto y se va a encargar de producir la progesterona en la primera etapa, ¿no? Porque luego lo va a hacer, ¿quién? La plaza. Sinsitiotrofoblasto. La letra B. Paciente de 48 años con cirrosis hepática, asipis y circulación colateral. Acude por hematemesis grave. ¿Cuál de los siguientes fármacos elige como primera opción? Entonces, es un paciente con cirrosis hepática. Ya sabemos que ellos tienen complicaciones como la hemorragia digestiva alta, que tiene en este caso. Y la principal causa son las varices esofágicas. Tan grandes, ¿no? Entonces, nos preguntan por el fármaco de primera elección. En este caso, es la somatostatina. Entonces, ¿qué es lo que hace la somatostatina? Recordemos que va a inhibir la secreción de las hormonas gastrointestinales y reducir, lo principal que hace es reducir el flujo sanguíneo portal. Entonces, recordemos que para que se produzcan las varices esofágicas, hay una hipertensión portal marcada. ¿Ok? Que va a producir justamente que éstas se dilaten y que sangren. Entonces, la somatostatina nos ayuda con ello y así disminuye la presión en el sistema venoso portal y controla el sangrado. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? Haciendo una vasoconstricción esplácnica. Es decir, de todos los vasos esplácnicos que están a nivel del intestino, los contrae y así reduce la presión a nivel de la vena porta. Entonces, la respuesta de ranitidino, meprasol, vasopresina no están indicados en este caso. Varón de 65 años acude por dolor abdominal en el cuadrante inferior izquierdo de dos días de evolución y diarrea. Varón, ombligo y en el cuadrante inferior izquierdo está el dolor. Acá es el derecho. Además, tiene diarrea y tiene dolor a la palpación profunda aquí mismo. Además, hay rebote. Rebote negativo, perdón. De negativo, pero hay dolor. La presión está bien. La froncancia cardíaca también. Tiene fiebre. Y nos dicen que el ataque muestra un absceso pericólico. Ya nos dieron el diagnóstico. ¿Cuál de los siguientes procedimientos se contraindica en este paciente? Pues recordemos, usualmente anciano, más dolor en fosa ilíaca de izquierda, ¿verdad? Más cambios en el hábito, en este caso tiene diarrea. Hay que pensar en diverticulitis. En este caso, recordemos que en diverticulitis, por la clasificación de hinche, tenemos un grado 1, 2, 3 y 4. Para que no se olviden, empezamos por lo peor. Acá las dos son peritonitis. Peritonitis y peritonitis. La diferencia aquí es local y aquí es difusa o también le llaman fecaloidea. Y en el tipo 1 va a estar el absceso pericólico. Y en el 2, el retroperitonitis. Entonces, en este caso ya nos están diciendo que es un hinche y tipo 1. Y nos preguntan por la contraindicación. Entonces, lo que principalmente se contraindica en todo caso de diverticulitis es la colonoscopia, sobre todo en la fase aguda, como es la de este paciente que acude ya con el momento del dolor abdominal, ¿no? ¿Por qué? Porque en la colonoscopia, al ingresar al colonoscopio, podemos perforar uno de los divertículos y empeorar el cuadro, ¿no? Pasar del hinche y 1, podemos pasar a un hinche y 3 o un hinche y 4, que es lo que no queremos. Es por eso que está contraindicado. Letra A. ¿Cuál es el agente infeccioso más importante relacionado con la bronquiolitis obliterante posinfecciosa? Entonces, esta es una pregunta directa también, es de un residente previo. Y justamente recordemos, ¿no? La bronquitis obliterante es una complicación posinfecciosa que se va a presentar como un patrón obstructivo. Patrón obstructivo. Y si bien es cierto, en la bronquitis común, la cita del principal agente es el BCR, el virus incital respiratorio. En esta complicación, el principal agente es el adenovirus. Esta es una forma ya más severa y una forma también crónica de la enfermedad. Es una pregunta directa, no olvidarse, bronquiolitis obliterante, causada por el adenovirus. Minero de 50 años, los últimos 30 años ha trabajado en mina. Acude por tos progresiva y disnea de un año de evolución. En la radiografía vemos un patrón nodular en los lóbulos superiores. Entonces, acuérdense, cuando hablamos de exposición ocupacional, en este caso, ¿no? Que son las clásicas, son silicosis y asbestosis. ¿Qué nos vamos a acordar? Silicosis es la que se parece a la tuberculosis. ¿Por qué? Porque afecta los lóbulos superiores. Entonces, vamos a tener este patrón de nódulos en los lóbulos superiores. Y bueno, las adenopatías mediastínicas pueden aparecer en un montón de patologías, digamos que es lo más inespecífico. Pero lo más específico son la afectación de lóbulos superiores con un patrón nodular. Mientras que vemos que en el caso de las asbestosis, aparte de que se va a presentar con disnea, tos, espectoración, crepitantes basales y acropaquias, porque ya son procesos crónicos, ¿ok? Vamos a ver de que en la radiografía lo que nos afecta es los lóbulos inferiores y laterales. ¿Ok? Es lo que se va a ver, placas peorales calcificadas, patrón reticular, o también puede haber de radiografía. Entonces, afectación aquí, de parte inferior, vamos a pensar en asbesto, ¿no? Y patrón superior, vamos a pensar en sílice. ¿Qué más? Sílice tiene patrón nodular. Y asbesto, patrón reticular. Con eso pueden sacar un montón de preguntas de enfermedades ocupacionales. ¿Ok? El tratamiento en ambos, lamentablemente, ambos son procesos ya crónicos, con cambios irreversibles. Por ejemplo, en asbestosis ninguno es eficaz, y en silicosis es irreversible, ¿no? Solo podemos prevenir complicaciones, como es la sobreinfección por tuberculosis. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos una prueba de mantoos, que es la PPD, ¿no? Y después se puede hacer una profilaxis con isoniazida, si es que fuese el caso, ¿no? Entonces, en este caso, la gente más probable, recuerden, patrón superior, patrón nodular, es el sílice. Un estudio de cortes compara a dos grupos. Entonces, tenemos dos grupos, ¿no? Uno con tabaco y otro no tabaco, ¿no? Que hacen, esperan 10 años de seguimiento, y se observa que el 20% del grupo expuesto, o sea, 20% de aquí, 20 sobre 100, desarrolla época. ¿Ok? Mientras que el 5% del otro grupo, 5 de 100 de este grupo, desarrolla, o sea, lo mismo, ¿no? Época. Entonces, la relación entre ambos, o sea, entre ambos, es decir, 20 sobre 100, sobre 5 sobre 100, que vendría a ser, ¿qué cosa? Incidencia, incidencia en expuestos, sobre incidencia en no expuestos, eso que nos está llevando a a calcular, el riesgo relativo. No olvidar, esta es la medida que se puede calcular justamente en los estudios de cohortes, ¿no? Para hacer un recuerdo, en casos y controles, lo que vamos a calcular es el odds rate. En los transversales, lo que vamos a calcular es el RP, que es la, el prevalence ratio, o razón de prevalencia. Y en el caso de los ECAS, ¿no? En ensayos clínicos, se puede calcular el hazard rate. ¿Ok? Eso y cohortes del riesgo relativo. Clásicamente, ¿ok? Porque van a haber algunos casos donde pueden calcular otras medidas. Entonces, la respuesta es el riesgo relativo. Para donde 35 años, presenta tos esporádica con espectoración hemoptoica. Entonces, tiene, ha tenido TV hace 5 años, tuvo tratamiento completo, examen, el IMC 28, frecuencia respiratoria está normal, bueno, está aumentada, un poco aumentada, la cardíaca normal. Hay vibraciones vocales aumentadas en el tercio superior de mi tórax derecho. Tenemos aquí el de mi tórax y en el tercio superior aquí, vibraciones aumentadas, ¿no? ¿Qué me puede indicar como una consolidación en esa zona? BK negativo, TAC, cavidad en región infraclavicular derecha. O sea, aquí dice que hay una cavidad. conteniendo una imagen hipodensa, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, me están poniendo un paciente clásico que después de tener una lesión cavitaria por tuberculosis, de pronto se ve una imagen hipodensa ahí dentro y además está con síntomas, Está con la tos, con la hemoptisis principalmente y este es un caso de una aspergilloma. Entonces, recordemos que ¿de qué trata el aspergilloma? Recordemos que es un hongo que el aspergillus que usualmente se desarrolla dentro de cavidades preexistentes, ¿no? ¿Por qué se producirían cavidades en pulmón? La primera causa, al menos en nuestro país, es la tuberculosis. Entonces, aquí es donde se va a desarrollar el aspergillus, en tomografía se va a observar como una imagen hipodensa, bastante simple, no hay mucho más que decirle ya en la tomografía y en sí también con la negatividad del BK o del asilo de Koch podemos descartar que sea una tuberculosis activa. Entonces, este es un cuadro clásico de un aspergilloma. Para un de 30 años agricultor acude por fiebre, mialgias intensas, estericia y dolor abdominal. A la exploración física se encuentra hepatomegalia dolorosa. Presión está en 90-60, está un poco baja, ¿no? La frecuencia cardíaca ya elevándose, la bilirrubina está elevada, creatinina igual, nos preguntan por diagnóstico más probable. Entonces, es un agricultor con fiebre y mialgias intensas. Entonces, mialgias intensas, ictericia y fiebre, estamos ante una fiebre icterica. Fiebre icterica, hay hepatomegalia también y la presión está bajando, ¿no? Probablemente también en hemorragia y con falla renal. ¿Qué les hace pensar? Entonces, esto es muy sugerente de una leptospirosis. Entonces, recordemos que la leptospirosis va a tener una forma grave que es la enfermedad de Wade. ¿Por qué se caracteriza la enfermedad de Wade? tiene una triada que es fiebre, ictericia y afectación renal o hepática. En este caso, toda la clínica va acorde y ya la hipotensión y taquicardia que hay ya nos indica que está habiendo un shock. En este caso, sería un shock séptico, lo más probable, ¿no? y es característico de la enfermedad de Wade. Una hepatitis viral aguda me podría mostrar ictericia, es cierto, elevación de enzimas hepáticas, ¿no? Pero fiebre, mialgias, ¿no? Tan intensas, además de la afectación renal, no son característicos. En el caso de la fiebre tipoidea, recordemos por salmonella tipi, si bien se presenta con fiebre, dolor abdominal y también síntomas gastrointestinales, no suele asociarse mucho a ictericia ni a la falla renal. Y en el caso de la malaria por falcipar 1, me tendrían que estar hablando también del patrón clásico de la fiebre, además, en este caso, hay una ictericia severa, es cierto, y hepatomegalia, pero no nos mencionan algo importante de malaria que es la anemia, ¿no? En este caso, solo me están hablando de la falla renal, la ictericia y con el antecedente de que es agricultor, hay mayor riesgo de que sea una leptospirosis. La respuesta sería la letra B. Varón de 50 años acude por dolor epigástrico intermitente de varios meses de evolución, que mejora al comer pero regresa después de unas horas. Refiere psoriasis, perdón, psoriasis ocasional y sensación de distinción. No hay hallazgos significativos, me preguntan por diagnóstico más probable. Recordemos cuando me hablan de de pirosis, ¿no? Y sobre todo el dolor epigástrico que va y viene, vamos a ver cómo se relaciona con los alimentos, ¿no? Si es que mejora calma, mejora con alimentos, voy a pensar en una úlcera dodenal. Pero si empeora, la come y le duele más vamos a estar pensando en una úlcera de tipo gástrica. Entonces, en este caso, estamos hablando de una úlcera dodenal. Cácer de estómago, me tendrían que hablar de otros síntomas, ¿no? De repente un síndrome consultivo o para el paciente de alguna masa o algún hallazgo, ya sea de endoscopía o entomografía. Y la gastritis crónica pues no tiene estos patrones clásicos, ¿no? Además habría además náuseas, vómitos, etcétera. Entonces, pues esta es una úlcera dodenal. Varón de 35 años acude por debilidad progresiva en las piernas desde hace 5 días en debilidad en miembros inferiores. Ahora afecta también los brazos, o sea, está ascendiendo, ¿no? Ahora dice al examen físico debilidad simétrica, es simétrica, es ascendente y está en las extremidades inferiores. Y, ajá, el signo más importante, ¿no? Hay una arreflexia. ¿Qué faltaría que nos digan? ¿Qué hace dos semanas, hace una semana, un poco más, pudo haber algún cuadro de infeccioso, ¿no? Ya sea diarrea o una faringitis, ¿no? Actualmente esta es la evolución clásica de un síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Primero va a producirse alguna infección, ¿no? Actualmente viral o bacteriana, en el caso de diarrea, la masa asociada es Campylobacteria y Uni, y después por un mimetismo molecular, el mismo cuerpo empieza a atacar a las proteínas del mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo es una afectación autoinmune y produce justamente esta debilidad ascendente simétrica más a reflexión, ¿no? Y es que por A o B también les pueden preguntar ¿qué encontramos en la función lumbar? ¿Qué encontramos en la función lumbar de estos pacientes? Va a haber una disociación albúmino-citológico que consiste en que va a haber un aumento de las proteínas en un líquido espalorraquídeo mayor a 45 aproximadamente, mientras que el recuento celular está normal, es decir, menor a 10 células por microlitro. ¿Ok? Entonces, eso vamos a encontrar en la función lumbar es clásico, disociación albúmino-citológica es sumamente específico de un síndrome de Guillain-Barré. En el caso de la miastenia gravis recordemos que es un cuadro que también es autoinmune, afecta la unión neuromuscular, pero usualmente afecta los músculos tanto estirados esqueléticos como oculares, faciales, ¿no? La clásica tosis que mejora con reposo y se agrava con la actividad. O esclerosis múltiple recordemos que es una enfermedad en brotes, ¿no? Que es desmielinizante y es crónica y los síntomas van variando, ¿no? Entre episodios. En el caso de la mielitis transversa, ya que es una afectación a nivel de la médula espinal, tiene una debilidad localizada a nivel del tronco, ¿no? Este sí tiene un nivel espinal y vamos a tener pérdida sensorial, también a reflexia, ¿no? Pero la simetría y que sea ascendente no es clásica de mielitis transversa. La respuesta es la letra B. Varón de 35 años acude por episodios recurrentes de cefalia intensa unilateral alrededor del ojo izquierdo, acompañada de lagrima. Los episodios ocurren varias veces al día. Entonces, episodios recurrentes, ¿no? Es una cefalia intensa, solo en un lado unilateral, alrededor del ojo, tiene lagrimeo. ¿Qué más se asocia a congestión nasal? Que no lo han puesto en el caso, pero esto es clásico de una cefalia en racimos. ¿Qué más ocurre? Ocurre varias veces al día, ¿no? Pero son infecciones cortos durante semanas, ¿no? Después desaparecen y así, ¿no? Tienen esa presentación. Y cuando hacen el examen todo está normal. En este caso nos preguntan por el tratamiento más adecuado. Entonces, el tratamiento más adecuado ya que esta cefalia es bastante intensa, no va a ser suficiente los aines, tampoco el paracetamol y el reposo. En el caso del propanolol, tampoco, porque el propanolol más que todo se usa en algunos casos de profilaxis de cefalia. En este caso vamos a optar por el sumatriptano. Los triptanes, recordemos que son antagonistas de los receptores de serotonina y van a ser la primera línea en tratamiento de cefalia en racimos. ¿Ok? Entonces, en este caso es bastante efectivo, hace un alivio rápido y pueden administrarse tanto subcutáneo, vía nasal o vía oral, ¿no? Pero la subcutánea es la preferida en ataques agudos. ¿Listo? Entonces la respuesta es el sumatriptano. Varón de 25 años acude por hematuria y edema en miembros inferiores. Prefiere haber presentado tos y fiebre hace dos semanas. Tiene una presión alta, tenemos hipertensión, tenemos edema, tenemos falla renal, no, creatinina aumentada y una proteinuria que si bien no alcanza el rango nefrótico es ligeramente alta, dos gramos en 24 horas y hematuria. Además, dice que cilindros hemáticos en orina. Entonces, en este caso vamos a pensar en un síndrome nefrítico, ¿no? Este es un síndrome nefrítico. Entonces, entre las causas de síndrome nefrítico a la cabeza está la glomerulonefritis posinfecciosa, posinfecciosa, que recordemos que usualmente se produce después de un episodio como este, ¿no? De una infección ya sea diarreica, es decir, del tracto asintestinal o una paringitis y en este caso sobre todo por estreptococo, ¿ok? Es clásicamente por estreptococo y se va a presentar como un síndrome nefrótico. Sin embargo, vemos en las opciones y no está, ¿no? Pero nefropatía diabética no es. Nefropatía por IGA tampoco, ¿verdad? Recordemos que la nefropatía por IGA no se presenta de esta forma y tenemos la glomerulonefritis y síndrome nefrótico también descartamos, no cumple el rango de proteínura y además no se presenta con hipertensión. Entonces, por descarga tenemos la letra D, pero de todas formas recordemos que la glomerulonefritis rápidamente progresiva dentro de sus tipos ya que es un síndrome en realidad es un síndrome que se caracteriza por deterioro rápido de la función renal. Dentro de ella está la glomerulonefritis posinfecciosa ¿ok? Que sería este caso, ¿no? Entonces, esa es la respuesta de la letra D. Siguiente pregunta, varón de 70 años, agricultor, tiene una lesión ulcerada en cara. Crece progresivamente últimos meses, o sea, ya tiene un curso crónico. La lesión presenta bordes elevados, tiene bordes elevados, ¿no? Es indurada y sangra fácilmente. Esto es clave para que ustedes lleguen al diagnóstico. ¿Qué más dice? Que no hay adenopatías. Entonces, cuando nos hablan de una lesión ulcerada, bordes elevados y que sangra fácilmente y principalmente en cara y por la edad también, pacientes un adulto mayor, hay que pensar en un carcinoma. Entonces dirán, ¿cuál? Bueno, el vaso celular es el más común, ya saben que es el más común, pero usualmente se presenta, eso no lo pueden olvidar, es una lesión perlada con bordes elevados, ¿ok? y parece un nódulo de un aspecto sólido. No sangra fácilmente. Y por otro lado tenemos el carcinoma espinocelular, que si bien es un poco menos frecuente, este tiene tal cual esta descripción, ¿no? Una úlcera, bordes elevados, cinturada y sangra fácilmente al tanto. Y además, bueno, crece progresivamente con los meses, ¿no? Y no hay adenopatías. Entonces, esa es la respuesta de un carcinoma espinocelular. ¿Con qué se pueden confundir con la leishmanía discutánea? Pero la diferencia es que aquí sí van a haber adenopatías. ¿Ok? Sí van a haber adenopatías regionales usualmente. Y en el caso de la queratosis atínica, bueno, recordemos que es una lesión precursora de cáncer de piel. Pero, más que todo, es una placa. Se ve como una placa más que como una úlcera, ¿no? Una placa escamosa o áspera, ¿no? En zonas expuestas al sol, que tranquilamente puede ser también la cara. Pero en este caso, la característica es tal cual de un carcinoma espinocelular. ¿Listo? Recién nacido de dos días de vida, producto de parto vaginal prolongado, uso de pórceps, presenta una masa en el lado derecho de la cabeza. Entonces, en este caso, vamos a ver qué más hacen la cabeza. Vamos a recordar que hay dos principales, ¿ok? Entonces, como me dicen que esta es blanda, no duele, está limitada por las suturas cráneas. Digamos que aquí tenemos, hasta aquí es el parietal y aquí hay otro parietal, ¿no? Luego está por aquí la piel y veamos que las lesiones que van a estar entre la piel y el tejido celular subcutáneo, y por ejemplo, y que es blanda, no se acompaña de otros cambios. Estamos hablando de un capuz, ¿no? Y clásicamente, ¿por qué se produce? Porque el bebé estuvo mucho tiempo por el canal vaginal, por un parto complicado y básicamente por presión mecánica es que se produce el capuz. El capuzo se da, ¿no? Mientras que tenemos otra y como está debajo de la piel, no tiene nada que ver con las suturas craneales. Puede ir hasta acá, ¿no? Por ejemplo, ese es el capuzo. En cambio, por otro lado, tenemos al cefalomatoma, el cual sí está limitado por las suturas porque es subperióstico. Entonces, por ahí está el periósteo, aquí encima, vamos a ponerlo de negro, tenemos aquí el periósteo del parietal, disculpen el dibujo, pero para que entiendan, de subperióstico va a estar este sangrado, ¿no? Entonces, obviamente, va a estar limitado al hueso, ¿no? A las suturas craneales. Ese es el cefaloemato. ¿Cómo me acuerdo yo? Simplemente recuerdo, cefalo suena a cabeza, a cráneo, entonces, ese sí está limitado por las suturas craneales. Mientras que el caput, caput es como un casquito, ¿no? El casco puede estar más allá, más acá, no se limita por las suturas craneales. En este caso, tenemos que, en este caso, lo que vemos es que está limitado, justo, perdón, que no, que sí está limitado por las suturas craneales, así que sería un cefaloemato. Si dijera no limitado por suturas craneales, hablaría y hubiera cambios, ¿no? Porque a veces se ve un poquito más blando, ¿no? Vamos a estar pensando en un caput. En este caso, sería un cefaloemato. Siguiente pregunta, recién nacido de tres días de vida, al examen físico presenta microcefalia, coloretinitis y calcificaciones intracraneales. Pues aquí hay que hablar de TORCH, ¿no? De las infecciones neonatales. ¿Cuáles son las principales? Tenemos toxoplasma, sífilis, rubeola, CMV y herpes. Veamos aquí, ¿en qué ustedes tienen que pensar? Por ejemplo, cuando les dicen coloretinitis, van a ver dos que tienen coloretinitis. Por un lado, tenemos al CMV y por otro lado, tenemos al toxoplasma. Sigamos leyendo, dice, calcificaciones intracraneales. Las calcificaciones usualmente también las van a tener los dos, toxo y CMV. Pero, ¿qué pasa? En toxo van a ser intracraneales, mientras que en CMV van a ser CMV UV de ventrículos, con periventriculares, alrededor de los ventrículos. Entonces, en este caso, ya nos dijeron, calcificaciones intracraneales, ¿qué más? No hay nada en corazón, no hay nada en genito urinario y hay plaquetopenia con elevación de transaminases, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, en este caso, lo más probable sería una toxoplasmosis, ¿no? Recordemos las cuatro C de hidrocefalia, convulsiones, corioretinitis y las calcificaciones intracranales. ¿Cuál es el tratamiento? Primetamina con sulfadiacina. En el caso de CMV, más bien el tratamiento es ganciclovir o foscarnet cuando hay afectación a nivel retiniano, ¿no? Entonces, es una toxoplasmosis congén. No se confundan, por ejemplo, aquí les han puesto microcefalia, ¿no? Puede haber un porcentaje de pacientes que no necesariamente tengan hidrocefalia como dice tal cual las cuatro C, ¿no? Que ustedes, por mayoría de síntomas, ¿no? Ya tiene las calcificaciones intracraniales y además la corioretinitis van a pensar, obviamente, en toxo, ¿no? Ahora, neonato de 14 días es llevado a emergencia por presentar ictericia marcada de piel y mucosa, de piel y mucosa, ¿no? Siete días de evolución de esta ictericia. Pero, bueno, el paciente está activo, está febril, ha aumentado el peso bien, tiene buena succión, está tranquilo, ¿no? Entonces, en el laboratorio vemos que la bilirubina total sí está elevada, es cierto, a predominio indirecto, lo cual nos tranquiliza, ¿no? Porque sabemos que no es un cuadro de colestasis donde habría predominio de bilirubina directa y la hemoglobina está, pues, más o menos normal, ¿no? Un poco elevada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, intericia neonatal, ¿no? Vamos a recordar que tenemos bilirubina total aumentada, ya les dije, ¿no? Nos libramos del predominio directo, pero sí hay una elevación a predominio indirecto. ¿Así de las primeras 24 horas? No. Segundo a séptimo día tampoco, ¿no? Más bien ha sido después de la primera semana. Entonces, ¿en qué podemos pensar? A una ictericia por leche material. Además, ¿qué ocurre aquí? El bebé está ok, ¿no? Está muy bien, tiene buena succión, buen peso, ¿no? Entonces, pensamos ahí, ¿no? Por otro lado, pues, la más temprana, la clásica, puede ser por incompatibilidad, y la más frecuente es cuando es incompatibilidad tipo OA o por RH, incompatibilidad por RH. Si ocurre entre el segundo y séptimo día, ¿qué vamos a pensar en una ictericia fisiológica, ¿no? Esa es la más tranquila, ¿no? Segundo a séptimo día es fisiológica, usualmente después de los siete días ya no va a haber y o también puede ser por lactancia materna, pero en esta hay una pérdida de peso y de sederción. En este caso, no hay esos signos, ¿no? Entonces, justamente es mayor a una semana, tiene buen peso, tiene buena succión, es una ictericia por leche materna. ¿Sí? Muy bien. Y entre pacientes jóvenes de 25 años con antecedentes de deshidratación severa por GECA, ¿no? Por una gastroenteritis. Fue tratado para corregir medio interno. De pronto, al segundo día de hospitalización, tiene disártria, disfagia y tetrapaese. Entonces, paciente que le estuvieron corregiendo medio interno, ¿no? Aparte dice, ha sido una deshidratación severa por GECA, ¿no? Usualmente estos pacientes que alteraciones hidroelectrolíticas van a tener, van a tener hiponatremia clásicamente. Entonces, lo más probable es que en esta corrección del medio interno la hayan estado administrando cloruro de sodio que puede ser al 3%, ¿no? Si es que fue severa, la corrección se hace con una solución hipertórica, ¿no? Al 3%. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchas veces, esto suele pasar en los pisos de hospitalización, que no se verifica cuántos miliequivalentes se le está aumentando al paciente diario. ¿Cuál es la norma? Lo que se recomienda es que no pase de 8, máximo 12 miliequivalentes por litro, ¿ok? En 24 horas. Luego se puede continuar. ¿Por qué? Porque tenemos una complicación que es la mielinólisis pontina, ¿no? Que en este caso se puede producir justamente con estos síntomas, ¿no? El paciente empieza a hacer lisa artria, disfagia, titraparecia y hay que estar muy alertas, ¿no? Porque es un cuadro grave, es un cuadro grave y en este caso lo que hay que hacer es justamente detener este aumento del sodio tan brusco y empezar a tratar de mantener el medio interno dentro de lo que se pueda, ¿no? Puede no necesariamente ya estar el sodio normal, pero aunque sea tener más bien ya una hiponatremia leve o una hiponatremia moderada y así ir evaluando, ¿no? La imagen de elección para el diagnóstico es la resonancia matriz, pero obviamente con la clínica nosotros ya sospechamos y detenemos estos cambios bruscos del sodio. Esa es la respuesta. Vamos con la siguiente. Barón de 45 años con antecedente de pancreatitis aguda grave. Ingresa a UCI para mané. Entonces, ha tenido una pancreatitis aguda grave y ¿qué es lo que vemos? Presión está un poco baja, la frecuencia carácter está elevada, ya nos alerta. La saturación muy baja, 80%, a pesar de que tiene oxígeno. radiografía infiltrada bilaterales difusos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, en este caso, hay que recordar, ¿no? Prácticamente un paciente con pancreatitis, recuerden que es un cuadro grave, es un cuadro grave justamente según la severidad, también ya lo han clasificado como grave o manejo en UCI. Recordemos que puede hacer varias complicaciones, entre ellas hay una complicación respiratoria que se puede dar de forma súbita, ¿no? con una insuficiencia respiratoria que no responde a oxígeno como vemos en este caso y vemos infiltrados, vemos aquí un lóbulo, otro lóbulo, infiltrados bilaterales difusos. Eso es clásico, lo vemos en radiografía de tórax o en tomografía. Eso me va a pensar en un SDRA, un síndrome de distrés respiratorio agudo. Esa es la respuesta. Recuerden que ¿qué más se asocia? El derrame, ¿no? A pancreatitis. Se puede asociar por la sobrecarga de volumen, se puede asociar, ¿no? Pero en este caso no nos escriben eso, sino nos escriben infiltrados bilaterales difusos. Neumonía por aspiración descartaríamos al igual que la embolia. Mujer de 45 años acude por una masa palpable en mama derecha. Entonces, una masa palpable en mama derecha, no nos dicen el cuadrante, ¿qué notó hace dos semanas? Tras un traumatismo local, no presenta dolor ni otros síntomas. A la exploración se palpa una masa indurada, entonces está indurada, no duele y además tiene bordes, aquí hay un error de tipeo, ¿ok? Es bordes definidos. Hay bordes definidos y en la mamografía vemos que hay una masa regular con bordes definidos. Irregular, bordes definidos, no calcificaciones. Nos preguntan ¿cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, recordemos que por un lado tenemos la parte maligna, ¿no? El carcinoma ductal infiltrante ¿cómo se presenta? Es cierto, va a ser una masa indurada, tampoco duele, pero los bordes suelen ser irregulares, irregulares y además está adherida a planos profundos. ¿Ok? ¿Cuál es la otra opción que tenemos? Ah, ¿cuál es el otro hallazgo del carcinoma en la mamografía? Vamos a ver usualmente calcificaciones, puede ser una masa espiculada, es decir, que tiene como prolongaciones en su periferia. Eso es muy característico de malignidad, pero aquí más bien nos dicen regular, no calcificaciones y lo más importante es que fue después de un trauma. Entonces, usualmente estos procesos se asocian a una necrosis grasa, ¿ok? Que es un proceso benigno, que se va a realizar por esto, ¿no? Una masa regular con bordes definidos antecedentes de trauma, mientras que no tiene ninguna característica de malignidad. Descartaríamos la letra A, en el quiste se vería como una masa quística, ¿no? Lo da a entender como si fuese algo sólido y en el caso del fibra de enoma también es una masa benigna, también es bien definida y es móvil, ¿no? Pero en la mamografía no se muestra así, sino que lo que muestra es típicamente es una masa sólida también que justamente va a tener otras características, ¿no? Entonces, en este caso no sería el caso, ¿no? Nos quedamos con necrosis grasa. 23, mujer de 60 años en menopausia desde hace 10 años. Entonces, ya tenemos la menopausia, los síntomas típicos no asociados a la caída de los estrógenos como es la dispareunia, sequedad vaginal, producto vaginal progresivo y en la exploración vemos una mucosa delgada y pálida, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Es una, justo esto, ¿no? Una vulvovaginitis atrófica. Entonces, en este caso, recordemos, se da en posmenopáusicas, es por la caída de los estrógenos, va a haber una atrofia en el epitelio vaginal vulvar y también uretrovesical. Por ende, hay menor grasa, ¿no? Funcionan menos las glándulas, dispareunia y, bueno, en el caso de esta pregunta nos preguntan por el tratamiento más adecuado. Vamos a ver que tenemos los hidratantes, los lubricantes y también estrógenos locales o sistémicos. La respuesta sería los estrógenos tópicos. Después de 32 años gestados para uno, acude a consulta de control prenatal a las 10 semanas de gestación. No presenta sangrado ni dolor abdominal. A la ecografía muestra un embrión con longitud cráneo caudal 16 milímetros, no actividad cardíaca. Entonces, es una pregunta interesante. Para esto hay que recordar algunos criterios ecográficos de una gestación no evolutiva. No evolutiva. ¿Qué consiste? Tenemos algunos criterios ecográficos. Por ejemplo, cuando tenemos saco gestacional que ya mide más de 25 milímetros, pero no hay embrión, sin embrión visible. Otra opción es que haya un embrión, o sea, si vemos el embrión, pero la longitud cráneo caudal es de más de 7 milímetros, pero no hay actividad cardíaca. Recuerden que ya lo normal es que ya con esta longitud cráneo caudal ya veamos, podamos detectar ecográficamente los luchos cardíacos fetales. O también otro criterio es que no haya crecimiento del saco, no crecimiento del saco en comparación a la ecografía previa, que usualmente es una semana antes, ¿no? Y finalmente también puede ser un saco gestacional irregular o ausencia de saco vitelino, no saco vitelino o embrión. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Si tenemos el embrión, la longitud cráneo caudal ya es mayor a 7 milímetros y no hay actividad cardíaca. Entonces, eso ya nos hace el diagnóstico, nos hace el diagnóstico de una gestación no evolutiva. Letra B. Parón de 36 años que supera aplastamiento por caída de pared sobre miembros inferiores. Una lesión por aplastamiento llega dos horas después con parestesias y dolor refractario. En el examen, ¿qué es lo que más nos importa? Esto. Tiene un pulso perio-aucé. Y ahorita ustedes están cracks automáticamente piensan en la respuesta. ¿Cuál es un síndrome compartimental? Recordemos, ¿cuál es el manejo de un síndrome compartimental? Es la fasiotomía, ¿no? Fasiotomía de inmediato. en este caso porque es una caída de un síndrome por aplastamiento. Pero recuerden que, para que no se confundan, también tienen síndrome compartimental por quemaduras usualmente cuando afecta circunferencias, ¿no? Ya sea de extremidades superiores o inferiores, típicamente. En ese caso, el manejo ya no es una fasiotomía, sino es una escarotomía. Perdón, una escarotomía. También hay que hacer el corte a nivel de la escara para liberar la presión intracompartimental y, pues, recuperar lo más importante, ¿no? Que es los pulsos, ¿no? Los pulsos perios. No confundir escarotomía, vale la pena recordarlo. Escarotomía es más que todo en quemaduras de tercer grado cuando hay que retirar la escara, ¿no? Y es un procedimiento que se hace en sala quirúrgica. Respuesta, síndrome compartimental. Un niño de cinco años es traído a consulta por enrojecimiento ocular, lagrimeo y secreción pulblenta. Entonces, tenemos un ojo rojo más secreción pulblenta. ¿En qué pensamos? Así, automáticamente en una conjuntivitis bacterial. Es una conjuntivitis bacterial. Miren, eso lo leímos hasta aquí. Sigamos leyendo. La madre refiere que varios niños en la escuela presentaron situaciones similares. Es cierto, es bastante contagioso. Y los párpados inflamados, conjuntiva hiperhémica, ¿no? Entonces, la respuesta es una conjuntivitis bacteriana. Recordemos que lo causa principalmente aureus, en neonatos, puede ser clamidotrachomatis, ¿ok? o también gonococo, dependiendo de factores de riesgo de la madre. Y usualmente vamos a tener que cosa que van a ver una secreción mucopulenta, ¿no? Comparamos con la viral, es una secreción yalina, cerosa, y en la alérgica es mucosa. Y en la exploración, lo que no quiero que se olviden es alérgica, vemos papilas. En la bacteriana, vamos a ver, bueno, las dos membranas, la misma secreción verdosa, aspecto de pus, y en la viral, los folículos, ¿ok? Con eso pueden resolver bastantes preguntas de ojo rosa. Respuesta es la letra C. Recién nacido a término, presenta dificultad respiratoria, severa al nacimiento, cianosis y abdomen excavado. A la escultación, ruidos en el mitórax izquierdo y disminución de ruidos respiratorios. ¿En qué pensamos? Una hernia diafragmática, ¿no? Apenas nos dicen, tenemos aquí el paciente diafragma y por aquí hay una herniación del diafragma, vamos a tener por aquí a los intestinos. ¿En qué se traduce esto? En que cuando escultamos el tórax escuchamos más bien ruidos hidroaéreos, ¿no? El intestino. Vamos a tener dos tipos, la más frecuente es la hernia de Bodale, que está en el lado izquierdo y la de Morgagni es la del lado derecho o anterior. En este caso se puede diagnosticar tanto clínicamente por ecografía, también radiografía y el tratamiento usualmente hay que hacer un tratamiento quirúrgico precoz, pero lo primero que hay que hacer es el cuidado de la vía aérea y esto lo hacemos con la intubación endotracial. Primero aseguramos vía aérea y el paciente obviamente intubado va a entrar ya a la corrección quirúrgica que es el tratamiento definitivo. Recordemos que esta hernia tiene alta mortalidad asociada, así que hay que cuidar mujer de 60 años hace 6 meses presenta baja de peso e hiporexia. Examen físico pálida, adelgazada, en región supraclavicular hay un tumor. Entonces, ¿cómo se llama este nódulo? que aparece en región supraclavicular adherido a planos profundos asociado a una baja de peso en una paciente de 60 años es el nódulo de Virchow. Aquí se asocia a un NM gástrico muy clásico, ¿no? Y es un abdomen distendido, dolor en epigastrio, no hay visceral megales. Entonces, en este caso hay que sospechar justamente en un cáncer gástrico, ¿no? ¿Por qué se produce este gángulo de Virchow? Es básicamente una metástasis, ¿ok? Una metástasis a los gángulos linfáticos que clásicamente afecta en esta zona, ¿no? En la región supraclavicular derecha. Esta es la respuesta. Lino de 7 años presenta fiebre o dinofagia y aparición de un exantema en piel de gallina o líneas de pastas. Pregunta futuralista. ¿Ok? Entonces, recordemos, ¿no? Estamos ante exantemas, exantemas en la infancia, cuando ustedes les hablan de piel áspera, bueno, aparte de la fiebre, ¿no? Esta clásica, en este caso la odinofagia, les hablan de piel áspera o las clásicas líneas de pastia, hay que pensar en una escarlatina, ¿no? Recordemos, escarlatina por estreptococopiógenes. Plásicamente es un exantema y tiene esta característica diferencial de la piel áspera o en líneas de pastia. En el control prenatal de una gestante, ¿cuál es el examen más adecuado para diagnóstico de síndrome de Down? Es una pregunta directa, también ha venido previamente en los exámenes nacionales de medicina. Vamos a recordar que en los controles prenatales entre las 11 y 14 semanas, sí o sí, hay que hacer la translucencia nucal para descartar justamente este tipo de malformaciones, ¿no? Entonces, 18 semanas no es muy tardío. Entonces, la respuesta es la letra B, la translucencia nucal entre 11 a 14 semanas. Bueno, un de 48 años es traído urgencias por cefalea, náuseas, vómitos, edema de papila, alteración de nivel de conciencia. ¿Hasta ahí qué me diste? Síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? Además, hipertensión crónica tiene su tratamiento, pero vemos que está elevada, no está controlada, 190 sobre 120. Pensa cardíaca por ahí va y hay confusión. No focaliza, pero está desorientado. Entonces, nos preguntan por el fármaco de elección. Entonces, en este caso, hay que pensar que es un, bueno, en base al edema de papila, la alteración del sensorio, estamos pensando en una crisis hipertensiva severa, ¿no? Entonces, en este caso, necesitamos un control rápido, eficaz de la presión arterial. Cuando queremos bajar la presión arterial de forma rápida y controlada, hay que utilizar antihipertensivos endovenosos, ¿no? Y el de elección es el labetaloro. Labetaloro endovenoso, lo vamos a usar en este caso, va a ir muy bien. Hay dos más que se utilizan, pero van a ser otros casos, ¿no? Por ejemplo, en casos de IMA, de IMA, preferimos la nitroglicerina. Y en los casos de embolia pulmonar, preferimos el nitroporosión. ¿Ok? En este caso, el fármaco de elección va a ser el labetaloro. ¿Cuál es el manejo inicial de la epistaxis anterior en IMA? Compresión digital por cinco minutos, cautelizar, taponamiento o hemostáticos locales. Entonces, en epistaxis, vamos a recordar que lo primero a hacerse es ver si está inestable o está estable. Pacientes estables es justamente la compresión, ¿no? Que se va a hacer durante cinco minutos. Después, esperamos y vemos si es que sigue sangrando va a requerir una rinoscopía anterior y vamos a buscar el punto de sangrado. En caso veamos el punto de sangrado, se cauteriza, ya sea de vía química o vía eléctrica. Ese es el escenario ideal, ¿no? Pero vamos a ver, van a ver veces en que no tenemos una rinoscopía, ¿no? Y entonces, no podemos ver el punto de sangrado. Entonces, cuando no vemos el punto de sangrado, podemos ir a taponamiento anterior primero o taponamiento posterior. Usualmente, con un taponamiento anterior vas, pero van a haber casos graves donde no controlamos el sangrado y tenemos que optar por un taponamiento posterior, ¿no? En el peor de los casos, si a pesar de ello no se controla el sangrado, lo que se requiere es embolizar o que sea visto por el especialista, en este caso, el otorrino o cirujano de cabeza y cuello. Esta sería la letra A. que aquí nos preguntaran que después de haberle hecho un taponamiento anterior, no responde, ¿qué hacemos? Ustedes marcan taponamiento posterior. Y si les dicen después de taponamiento posterior, no responde, ¿qué marcan? Embolización o de repente si les ponen la alternativa interconsulta interconsulta otorrino, también, ¿no? Para un de 35 años que sufre accidente de tránsito y es llevado a emergencia politraumatizado. Al examen físico, frecuencia cardíaca está elevada, presión cayendo, frecuencia respiratoria en 26 y está en coma. ¿Cuál es el manejo inicial? Entonces, en este caso, recordemos, ¿no? En politraumatizados, el manejo inicial siempre va a ser el ABCD. Entonces, A, necesitamos, ¿qué cosa? Asegurar la vía aérea, ¿no? Vía aérea, si es que es necesario se puede aplicar también el collarín cervical. B, vamos, B de breath, vamos a ver justamente cómo está la frecuencia respiratoria. C de circulation, vamos a ver el llenado capilar, ¿no? Signos de shock, buscamos signos de shock. Y D de disability, vamos a ver el coma de Glasgow, ¿no? La escala de Glasgow, ver cómo está el sensorio. Entonces, aquí nos quedamos con la medida inmediata, que es asegurar la vía aérea. El diámetro conjugado obstétrico en una pelvis, ¿cuánto mide? Entonces, esto es algo que deben memorizar. ¿Ok? Aquí tenemos, por un lado, el conjugado diagonal, el conjugado diagonal va a medir 12 centímetros, y este va desde el promontorio hasta el borde inferior, borde inferior de la síntesis del pubis. ¿Ok? Por otro lado, el diámetro conjugado obstétrico, el obstétrico es el que nos pregunta, hay que restarle 1.5, o sea, 12 menos 1.5, ¿cuánto me da? 10.5. Ese es el diámetro conjugado obstétrico, y este va desde, la única diferencia es que es también desde el promontorio, pero hacia el borde superior de la síntesis del pubis. ¿Ok? Y, luego, otro, les dejo para que recuerden el biciático, que está en el plano medio, y por otro lado tenemos el biciático. El biciático es el que mide 10.5, y el biciático 11 centímetros. ¿Ok? Cuando se, cuando los valores son menores a esto, vamos a pensar en estreches pélvico, ¿no? Sí, es otro tema, pero para que recuerden. Lo más importante son estos dos. Entonces, la respuesta aquí es la letra B, 10.5 centímetros. Barón de 32 años con asma bronquial traído a emergencia por dificultad para respirar. Entonces, tiene antecedente de asma, pero en adulto. Asma adulto está desaturando, la presencia cardíaca está cayendo, hebradicardia, hebradivnia, somnoliento, o sea, ya hay alteración del sensorio, disminuir el glasgo, y tiene movimiento tóraco abdominal. O sea, signos ya de dificultad respiratoria. Pero hay un silencio auscultatorio. Esto es sumamente grave, ¿no? Recuerden que el asma empieza con sibilancias, pero mientras se va agravando sin recibir tratamiento, va a ir a un tórax silente, ¿no? Que es el grado de mayor gravedad. ¿Cuál es el procedimiento inmediato a seguir en estos casos? Sí o sí va a ventilación mecánica el paciente. La ventilación mecánica va con su intubación, intubación. No invasiva no sería suficiente, oxígeno por cánula de alto flujo tampoco va a ser suficiente para el paciente porque ya no tiene capacidad de hacer una respiración normal, ¿no? Ya hace movimientos tórax-abdominales. Y la vía endovenosa para corticoides es cierto, probablemente va a necesitar corticoides, pero el procedimiento inmediato es asegurar la vía aérea y hay que hacerlo con ventilación mecánica. Esa es la respuesta. parón de 14 años de raza negra acude por consultorio externo debido a palidez y dolores óseos. Al examen físico presenta esplenomegalia. La hemoglobina está en 8 y nos preguntan por tipo de anemia más probable. Entonces, en estos casos paciente joven, ¿no? Vamos a decir no es un adulto, ¿no? Es un niño de 14 años raza negra. En este grupo usualmente afecta un tipo de anemia que es la anemia drepanocítica, ¿no? Es prevalente en estos pacientes y sobre todo en pacientes con ascendencia africana, ¿no? Vamos a ver que en este caso vamos a tener signos clásicos como la palidez, dolores óseos, la hemplenomegalia también típica porque se produce una congestión esplénica, ¿sí? Una congestión esplénica por la hemólisis crónica, ¿no? En este tipo, esta anemia es una de tipo hemolítica, entonces al haber tanta hemólisis de los glóbulos rojos responde el vaso con mayor síntesis de los mismos y obviamente esto se observa clínicamente con una esplenomegalia. La hemoglobina también, ¿no? Nos indica una anemia que puede ser severa en este contexto pero hasta el momento al menos está por encima de 7, ¿no? Entonces el tipo de anemia es la drepanocítica, ¿no? Bien, sobre todo por el contexto, ¿no? en el contexto clínico. Se realizó un estudio para relacionar la ingesta rica o pobre de grasas y la existencia o no existencia de cáncer de próstata. La observación duró 10 años, entonces si nos dice 10 años significa que un grupo tenía ingesta rica en grasas rica en grasas y otra que decía no grasas o pobre en grasas los vieron 10 años y buscaron NM de próstata. ¿Cómo se llama eso? Es un estudio de orden, un tipo de estudio longitudinales. Casos y controles ¿cómo sería? Si es que me dijera cogieron a los pacientes con NM de próstata como casos y como controles a no NM de próstata, no sería lo ideal obviamente pero para que me entiendan en el caso de control y buscaron hacia atrás preguntaron por factor o revisaron factores de riesgo de repente tabaco, consumo de alcohol qué sé yo conductas sexuales etcétera. En el caso de estudios psicológicos son estudios con poblaciones más grandes y experimental no es el caso son estudios como los ensayos clínicos principales donde hay una intervención directa del investigador. La sola respuesta en la letra B cohortes mujer de 35 años acude por sangrado vaginal abundante no mejora con tratamiento hormonal o sea ya recibió una primera línea de tratamiento vemos que el útero es de 8 por 5 anexos normales pero vemos que hay una tumoración hacia la cavidad uterina con menos del 50% de su superficie en el miometa entonces aquí nos hablan de la clasificación de miomas o de leyoma leyomiomas recordemos que los síntomas clásicos son anemia se puede asociar infertilidad sobre todo un tipo de ellos pibenorrea y también el tamaño en algunos de ellos puede aumentar en los que más aumenta es en los subserosos y van a tener diversos tipos de degeneraciones eso ya lo pueden leer ustedes en su priming pero vamos a la pregunta que nos preguntan por qué tipo de mioma es en este caso cuando afecta menos del 50% intramural estamos hablando del mioma tipo 1 les recomiendo aprenderse este tipo de clasificación porque siempre viene alguna pregunta y bueno recordemos de los submucosos que no superan el 50% intramural se puede hacer una miomectomía por histeroscopía porque son pequeños menos de 5 centímetros pero ya cuando afectan más de la pared más del 50% o son otro tipo de miomas ya se requiere una miomectomía laparoscópica y además tiene su manejo medio entonces la respuesta aquí es el tipo 1 varón de 20 años que sufre atropello por moto al examen vemos una pierna con la herida abierta y una fractura con minuta en tibia derecha ¿cuál es el tratamiento indicado? entonces en este caso recordemos en fracturas vamos a tener manejo quirúrgico o manejo ortopédico en el caso de las fracturas con minutas usualmente va a depender en este caso es una fractura con minuta en tibia derecha de por sí recordemos con minuta es que tiene un montón de fragmentos no solo está en dos fragmentos sino que son varios estos son tipos de fracturas complejas y también se asocian a exposición de hueso o daño a los tejidos blandos entonces aquí en estos casos lo que se prefiere es una fijación externa la ventaja cuál es que nos va a permitir estabilizar la fractura sin tener que entrar de forma tan invasiva como es una fijación interna por ejemplo fracción continua y aparato y eso sería insuficiente para una fractura con minuta que es compleja pero entre fijación externa e interna la externa nos ayuda a estabilizar sin necesidad de hacer un procedimiento sumamente invasivo entonces por eso es el de elección también sobre todo por la herida abierta cuando tenemos una herida abierta una fractura expuesta hay alto riesgo de infección entonces preferimos primero hacer una fijación externa y ya posteriormente se puede pensar en un tratamiento quirúrgico más invasivo pues esta sería la letra C varón de 60 años con diabetes tipo 2 15 años de evolución mal controlada y qué es lo que nos refiere edema en miembros inferiores fatiga progresiva y vemos los exámenes de laboratorio hay una proteinuria de 2 gramos en 24 horas creatinina 2.1 y glucosa en ayunas de 180 miligramos preguntan por el tratamiento más adecuado para retrasar la progresión de la enfermedad entonces en este caso vamos a ver que tenemos un grupo de fármacos que se ha demostrado que disminuyen la mortalidad y además retrasan esta progresión de la enfermedad entonces entre ellos tenemos a los ECA no, a los YECAS que son los inhibidores de la enzima convertida en geotensina también están los ARA2 ¿ok? principalmente estos entre los antihipertensivos también están los beta-bloqueadores que principalmente entonces aquí vemos las enterativas los corticoides no retrasan diolíticos de ASA tampoco solo controlan los síntomas del momento de sobrecarga de volumen los bloqueadores de canales de calcio no han demostrado retrasar la progresión pero sí los inhibidores de la ECA entonces esa es la respuesta para un de 45 años acude por dolor torácico de inicio súbito que se agrava al acostarse y mejora al inclinarse hacia él ajá ese es un signo semiológico clásico de una pericarditis hay un roce pericárdico además y vemos que en el EKG va a haber una elevación de infusa del ST la presión está bien la cardíaca también y nos pregunta por tratamiento más adecuado recordemos que por el tratamiento de estos pacientes hay que es lo que preferimos la aspirina así es el tilsalicilico también puede ser ibuprofeno mínimo 6 semanas es decir es un tratamiento a largo plazo también puede ser la colchicina por 3 meses y también el reposo es básico ¿qué contraindica? se contraindica el uso de anticoagulantes y también vamos a tener en casos que son muy residuantes se puede hacer una intervención quirúrgica que es la pericardiectomía ok entonces en este caso la respuesta es los AINES recordemos que el 80% son idiopáticas si hablamos de pericarditis infecciosa hay que pensar en coxac y B un virus y hay alguna otra infección que es la tuberculosis que también puede producir esto una pericarditis ahora este es el EKG clásico tenemos aquí la onda P la onda Q R y vamos a ver justamente esto una elevación difusa del ST una elevación difusa del ST y que es lo clásico que tiene una concavidad superior o sea como una carita feliz en el IMA no tiene esta concavidad puede ser así también aquí es una concavidad superior como una carita feliz eso es clásico en la pericarditis niño de 7 años acude por diarrea sanguinolenta dolor abdominal tipo cólico y fiebre de 38.5 la madre refiere que el niño consumió pollo mal cocido entonces tenemos fiebre más diarrea disenterica diarrea disenterica entonces ha comido hace 3 días hace 3 días y cuántos años tiene tiene 7 años es un paciente ya mayor de 2 a 5 años probablemente cuál es el causante probablemente sea una shiguela clásicamente y tiene ya hemocultivos sin espera no tiene deshidratación severa y nos preguntan por el tratamiento más adecuado entonces en este caso esta es una orientación teórica pero cuando nos hablan de este tipo de pacientes nosotros hay que hacer un manejo empírico y el manejo empírico de una diarrea disenterica en niños es la acidromicina actualmente tiene muy buena respuesta con acidromicina usualmente 5 días va a tener una respuesta favorable y siempre estar controlando la hidratación en este caso dice que no que no hay deshidratación así que de todas formas hay que explicar signos de alarma y si es posible dar sales de rehidratación niño de 6 años es traído a consulta por dolor abdominal intermitente distensión y pérdida de apetito a la exploración física hay una leve distensión abdominal sin signos de peritonitis exámenes de laboratorio eosinofilia entonces en un niño con distensión abdominal no hay peritonitis pero hay eosinofilia ¿no? ¿en qué pensamos cuando hay eosinofilia? hay que pensar en alguna infección por parásitos ¿no? en este caso intestinales ya que hay una distensión abdominal entonces en este caso nuevamente ¿no? esto suele pasar en la atención primaria ¿no? no tenemos examen de heces tenemos que hacer un manejo empírico entonces el manejo empírico ideal es con albendazol ¿no? ¿por qué? porque es un antihelmítico de amplio espectro ¿no? puede ser efectivo para varios tipos de parásitos ¿no? incluido el ascaris en la triquinosis también y otras el mitiasis ¿no? y además se acompaña de eosinocinia por otro lado el metronidazol también se utiliza a veces pero a pesar de que es un antibiótico también tiene poder antiparasitario pero sobre todo en protozoos ¿no? y bacterias aneroides tendríamos que tener la confirmación para utilizarlo la citro más que todo para diarrea bacteriana y solo reponer líquidos no es lo indicado ¿verdad? sería albendazol mujer de 28 años acude por dolor y ardor vulvar de 4 días de evolución acompañado de lesiones ulceradas en región genital ¿ok? entonces ha sido ya hace 6 meses tiene un cuadro crónico y se observan vesículas y ulceras superficiales en labios mayores y menores vesículas y a nivel genital ¿en qué pensamos? en herpes ¿no? herpes tipo 2 clásicamente entonces ¿cuál es el manejo de herpes? pregunta directa es con aciclovir la dosis es de 400 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días metronidazol más que todo para vulvovacinitis manejo sindrómico de disciplina sobre todo para epi ¿no? cuando pensamos en clamidia y la flucotosis única sobre todo para candidiasis vaginal la letra B mujer de 28 años con parto vaginal hace 5 días acude por fiebre de 39 entonces tenemos una fiebre puerperal ¿no? loquios fétidos útero subinvolucionado y doloroso ¿cuál es el tratamiento más adecuado? estamos ante una fiebre puerperal una endometritis puerperal ¿no? es lo que hay que hacer en este caso el tratamiento antibiótico es clinda más gentamicina intravenosa muy bien el amoxiclap no sería suficiente el adoxi no va con el espectro antibiótico ni tampoco el metronilasol adolescente de 16 años acude a emergencias por dolor súbito intenso en testículo hace 4 horas ¿no? vemos testículo elevado horizontal signo de freg negativo y reflejo ausente entonces ¿en qué pensamos? acuérdense cuando me hablan de signo de freg negativo y reflejo crema estérico ausente voy a pensar en una torsión testicular además por el cuadro que es súbito ¿no? la torsión testicular recordemos hay que hacer un manejo quirúrgico urgente en las primeras 6 horas ¿vemos las alternativas? una exploración quirúrgica ecodopler obviamente va a salir negativa ¿no? así que no nada que ver antibióticos tampoco antiinflamatorios tampoco hay que intervenir quirúrgicamente rápido mujer de 25 años acude al consultorio por debilidad muscular intolerancia al calor baja de peso con apetito conservado y amenorrea hace 5 meses ¿ok? temblor fino de manos taquicardia y vemos un TSH bajo con T4 elevado eso es clásico ¿de qué cosa? de un hipertiroidismo ¿no? y beta-HCG negativo o sea no es gestante es una mujer en edad fértil con hipertiroidismo ¿cuál es el tratamiento? bien el tratamiento es metimazol ¿no? que es un antitiroideo es importante descartar que no sea gestante ¿por qué? porque el metimazol está contraindicado en el primer trimestre ¿no? en el primer trimestre de embarazo por hipertiroidismo yo prefiero propil de uracil y ya en segundo y tercer trimestre ya puede utilizar metimazol letra C mujer de 25 años traída de emergencia luego de encontrar la inconsciente en un invernadero tiene cialorrea sudoración bradicardia ya cuando ven cialorrea y que ha estado expuesta a insecticidas ¿en qué pensamos? en una intoxicación por órganos fosforados ¿no? que se presenta clínicamente igual que si fuera por carbamatos ¿ok? entonces en este caso ¿cuál es el tratamiento? ya lo saben muy bien que es la atropina sulfato ¿no? vamos a recordar que esta se aplica cada 5 a 10 minutos y se va evaluando ¿no? teniendo cuidado de que es lo que observamos que se reviertan los síntomas ¿no? pero hay que tener cuidado de más bien de una atropinización atropinización excesiva ¿no? que vaya a requerir más bien que detengamos el efecto de la atropina en esos casos se va a utilizar fisostigmina que es su antídoto ¿no? cuando se nos pasa la mano con la atropina hay que usar fisostigmina ¿no? entonces ¿qué es lo que vemos? vamos viendo ¿no? de miosis pasa a midriasis si ya se excede en midriasis vamos a darnos cuenta que se nos pasó la mano con atropina y vamos a aplicar su antídoto que es la fisostigmina 49 niño de 10 años presenta adenopatías cervicales anteriores tos seca o dinofagia amigdalas hipertróficas y temperatura de 38.2 de acuerdo al score de SENDOR ¿cuál es la actitud a realizar? entonces recordemos que de por sí la sensibilidad del score de SENDOR o los el puntaje de SENDOR es del 50% pero aún es válido así utilizarlo y además en esta pregunta nos preguntan justamente directamente por calcular el puntaje entonces tenemos fiebre 38.2 tenemos un punto ausencia de tos ahí no tendríamos ya que dice que tiene tos seca anopatías cervicales anteriores sí exudado amigdalar bueno también se considera si es que hay hipertrofia en las amígdalas también se considera como exudado es hipertrofia o exudado entonces también tendría aquí un punto y tiene 10 años así que en total estaríamos un total de 4 puntos lo cual nos iría directo a iniciar el tratamiento antibiótico eso no quita que hay que hacer el estudio microbiológico pero recordemos que en la práctica clínica muy rara vez se realiza este estudio microbiológico la respuesta sería entonces iniciar antibiótico terapia empírica recordemos que de primera línea es la amoxi que la vamos a dar a 50 miligramos por kilo por día por 10 días ok y ahora y la penicilina V que es la bioral también es otra opción en cuenta ¿cuál es la bacteria que causa blefaritis? esta es una pregunta similar a a la causa de conjuntivitis bacteriana y va a tener al mismo germen que es el estafilocopo es el mismo germen es una pregunta directa y a la letra B tenemos la pregunta número 51 y nos dice mujer de 24 años acude a emergencia por dolor súbito intenso en hipogastria ok dolor súbito intenso es el dato dolor súbito por lo tanto tenemos que pensar que es una patología aguda bien acompañada de náuseas y vómitos desde hace una hora hay cortejo última menstruación concluyó hace dos días examen que va a ser carácter 90 respiratoria 20 no hay fiebre y la presión está 170 podemos decir que está estable hemodinámicamente fascias ansiosas sensores y metanormales abdomen dolor a la palpación profunda hipogastrio ruidos y diarios presentes ginecológicos genitales y perros normales service dolor a lo que es a la lateralización ultra de 8 centímetros anexo derecho o masa dolorosa de 10 por 10 centímetros aproximadamente anexo izquierdo normal la eco nos dice que hay un quiste mixto de vario derecho de 10 por 9 ¿cuál es la causa más probable de este cuadro clínico? ok entonces debemos tener en cuenta si nosotros pensamos tumor de Brenner recordemos que el tumor de Brenner ¿qué es? el tumor de Brenner es un tumor netamente benigno entonces es benigno y es muy asintomático ¿ya? no genera clínica y el diagnóstico por imágenes básicamente los diagnósticos son incidentales ¿ya? puede causar dolor podría pero no es una presentación súbita ¿ya? no es una presentación súbita es más una presentación insidiosa pero agresiva como toda masa que crece poco a poco bien entonces tumor de Brenner se va descartando endometrima roto recordemos que cuando hablamos de endometrima roto es básicamente la nutrición de endometriosis y recordemos que el lugar más frecuente de la endometriosis es el ovario ¿cierto? es el ovario y su rotura sí puede causar dolor sin embargo nos dice en la eco un quiste mixto este es importante ¿ya? porque un lo que es un quiste mixto no es característico de esta endometría más no es muy característico entonces eso debemos tener en cuenta ¿ya? nos diría una masa más simple una masa más o muy bien delimitada eso es lo que nos podría estar diciendo entonces tampoco acceso a tubo ovárico si fuera un acceso ¿qué daría el acceso? cuadros de picos de fiebre nuestra paciente se encuentra normal entonces tampoco ¿no? tampoco y recordemos que para acceso a tubo ovárico ¿qué antecedente nosotros podríamos encontrar? obviamente un antecedente ¿de qué? de epi ¿cierto? un antecedente de epi entonces la epi también genera un dolor incidioso progresivo más no un dolor agudo ¿ok? entonces vamos a lo que es quiste pedículo torcido ¿ya? recordemos que este genera compromiso netamente vascular y genera necrosis y eso es lo que puede generar el dolor y el dato importante es que esto es una masa es un dolor netamente súbito ¿ya? netamente súbito ¿bien? entonces tenemos lo que es quiste pedículo torcido muy bien vamos con la siguiente pregunta pregunta 52 nos dice paciente de 60 años con trastomía realizada desde 5 a 10 por insuficiencia respiratoria secundaria de neumonía presenta súbitamente secundaria respiratoria y emfisema subcutáneo en cuello y tórax ok emfisema se dice en episema en sucutáneo en cuello y tórax nos está diciendo que hay cuba de aire eso es lo que nos está queriendo decir en la exploración física tenemos una cionosis y una saturación del 85% disminución de ríos respiratorios bilaterales ¿cuál es la complicación más probable de la tracheostomía que ha recibido esta paciente? entonces tracheostomía realizada hace 5 días con distrés respiratorio severo severo súbito y el dato que nos tiene que ser clave aquí es que nos dice emfisema subcutáneo ok nos dice emfisema subcutáneo ese es el dato importante porque los emfisemas es cuando quiere decir que hay fuga de aire ¿ya? y eso lo vemos ¿en qué patología? en los neumotórax ok eso nosotros lo vemos en los neumotórax entonces vamos con la pregunta número 53 nos dice gestante de 29 años y 10 semanas de gestación por fur para 0010 citología de cuello uterino células glandulares atípicas de significado incierto ASGUS ¿cuál es la conducta a seguir? determinar mediante el test de COVAX el ADN BPH bióxia de cervix control citológico posparto o colposcopía el siguiente paso que nosotros haríamos en estos casos sería lo que es la colposcopía ¿ok? la colposcopía ¿por qué? porque la colpo nos va a permitir observar las lesiones ¿ok? nos va a permitir observar las lesiones además la colposcopía es segura durante el embarazo ¿ya? y dependiendo el resultado de la colposcopía ya lo ideal sería lo que es posteriormente una bióxia una bióxia de cervix ¿ya? una bióxia de cervix entonces esas cosas debemos tener en cuenta y sobre todo también sobre las complicaciones que podremos tener si hacemos una bióxia de cervix en una persona o una gestante ¿ok? en una gestante muy bien vamos con la pregunta 54 nos dice varón de 35 años presenta hace 5 días en forma súbita malestar general fiebre escalofríos intermitentes cada 2 días concomitantes mialgias y altralgias al cuarto día de enfermedad hay un santema pruriginoso con enopatía generalizada sin hepatosplenomegalia antecedente en su domicilio su hermano con dengue confirmado ¿cuál es la conducta contraindicada? es decir ¿qué actitudes nosotros no deberíamos hacer en la sospecha de un paciente con dengue? entonces primeramente tenemos que ver si este posible caso de dengue por caso sospechoso que tiene por el antecedente familiar está teniendo lo que es sin criterio de alarma perdón o con criterio de alarma nos dice que hay malestar los síntomas generales hasta no hay ningún problema que hay exantema recordemos que el exantema también puede estar en un dengue sin criterios de alarma o sin signos de alarma pero en lo que te genera como en el examen físico un signo de alarma es la hepato esplenomegalia la hepato esplenomegalia que no tiene entonces vamos por ahí en un paciente con dengue vamos a solicitar hemograma de recuento de bloquetas claro que sí porque tenemos que ver lo que es la emo la hemoconcentración por lo tanto sí tendríamos que dar reposición cuidadosa de líquidos y directrolitos obviamente recordamos que un pilar fundamental en un paciente con dengue es la hidra la hidratación ok llega a ser la hidratación uso de paracelamor para controlar la fiebre o uso de metamisol para controlar la fiebre recordemos que si nosotros utilizamos metamisol uno de los efectos adversos más importantes del metamisol es la tendencia a la hipotensión y en pacientes con dengues pacientes con dengues si es que se llega a complicar con una alarma lo que es un dengue hemorrágico ¿cuál es la conclusión que puede tener? un shock ¿cierto? entonces y si adicionalmente se llama un shock va a haber hipotensión por tanto el metamisol en estos casos se encuentran contraindicados ok usar metamisol estaría contraindicado muy bien pregunta 55 varón de 25 años extraído de emergencias tras un accidente automovilístico presenta dolor abdominal intenso con signos de hipovolemia presión arterial 90-60 pero puede ser cardíaca 120 a la expresión física se evidencia abdomen distendido y con defensa muscular generalizada no se ocultan ruidos intestinales esto es importante antiparálisis y adicionalmente ¿cuál es la conducta inmediata más adecuada según las alternativas de este caso clínico? entonces primeramente tenemos que saber ¿el paciente se encuentra estable o se encuentra inestable hemodinámicamente? eso es lo primero que nosotros tenemos que saber ¿se encuentra estable o no? no se encuentra estable ¿cierto? es hipotenso taquicárdico tenemos probablemente lo que es los peritoniales entonces no se encuentra estable cuando nosotros tenemos un trauma abdominal un trauma abdominal cerrado siempre tenemos que preguntarnos si el paciente se encuentra estable o no se encuentra estable ¿ya? si se encuentra si estable si encuentra no estable si encuentra si estable observamos y luego evaluamos si es criterios para una o una tomografía y si no obviamente hacemos lo que es un lavado peritonial diagnóstico y si visualmente es positivo entra a lo que es asala ¿cierto? asala entonces vamos a colocar una zona nostalgástica de observación el paciente está inestable hemodinámicamente por lo tanto no sería la mejor alternativa ¿realizar un ataque tomografía al abdomen? solamente si estuviera estable tampoco ¿analgesia reposición de líquidos por vía oral? mucho menos ¿cierto? esto no va a dar la gente que tiene posiblemente un trauma abdominal cerrado por lo tanto descartamos y lo ideal según las alternativas acá sería lo que son fluidos intravenosos y evaluación quirúrgica urgente es decir entrar entrar a sala sería lo más adecuado entrar a sala pregunta 56 mujer de 40 años se acude por dolor abdominal y hipocondrio derecho de inicio súbito tras ingerir una comida grasosa ok y dolor hipocondrio derecho pospandría la comida grasosa ya sabemos ok que está ahí puede ser un policobiliar acompañado de náuseas y bóbitas en la exploración física dolor a la palpación en el cuadrante superior derecho signo de murfi positivo presión arterial 120-80 presión arterial 88 litros por minuto temperatura 37.2 y en la ecuad abdominal muestra múltiples cálculos en la cicla biliar sin dilatación de las vías biliares cuál es la conducta inmediata más adecuada entonces recordemos cuando nosotros estamos sospechando ya estamos sospechando por ejemplo de un cuadro de una colisistitis aguda ok un cuadro de una colisistitis aguda tenemos que tener en cuenta los criterios a, b y c según los criterios de tokyo ¿cierto? los criterios a, b y c entonces los criterios a los criterios b y los criterios c los criterios a recuerda que puede ser signo de murfi positivo o dolor encuadrante superior derecho los signos b recuerda que era fiebre elevación de pcr o leococitosis y el c recuerda que era la imagen básicamente la imagen ¿ya? entonces un sospechoso era a más b y un definitivo a más b más c ok entonces hasta ahí vamos bien tenemos un caso sospechoso de una colisistitis aguda porque no menciona temperatura de 37.2 no la menciona otra cosa bien ¿cuál es la conducta más adecuada? ahora nosotros tenemos que tener en cuenta los criterios de severidad ¿vemos criterios de compromiso sistemático acá? no ¿cierto? por lo tanto pensar en una colisistitis grado 3 o una severa ¿sería lo adecuado? no tampoco ¿cierto? tampoco tenemos que ser a cuadro severo ¿sería un cuadro moderado? tampoco porque no te menciona glóbulos blancos mirar 18.000 por ejemplo tampoco te menciona que el dolor se forma de 3 días ¿ya? tampoco entonces es un cuadro leve y los cuadros leves recuerda que se trata el manejo sintomático y pasan a colisistectomía electiva e incluso un asa los asas menor de 3 pueden pasar a colisistectomía electiva ¿ya? entonces también eso es tener en cuenta dar antibiótico intravenoso se da pero recordemos que no es la única medicina terapéutica ¿hay un estricto y observación en protección? tampoco realizar colisistectomía de urgencia pues la paciente se encuentra estable así que lo más adecuado para este caso sería lo que es manejo sintomático muy bien pregunta 57 nos dice ¿cuál es la función esencial de la salud pública renovada que está relacionada con la atención primaria de salud? entonces monitoreo y evaluación recuerda que el monitoreo y evaluación ¿con qué se asocia más? el monitoreo y evaluación se asocia más con la con la vigilancia etnológica con la vigilancia epidemiológica ¿ya? y otra cosa que se asocia es mejorar las políticas políticas en salud ¿ok? mejorar las políticas en salud muy bien desarrollo de los recursos humanos para la salud sí forma parte ¿ya? pero forma parte ¿en qué zona? en lo que es en la capacitación de los profesionales este evaluado forma parte más en lo que es en la capacitación de los profesionales financiamiento de la salud ¿ya? es para qué para sostener la sostenibilidad ¿pero de qué? de los servicios ¿ya? de los servicios pero recordemos que esta sostensión de los servicios no es una función directa o característica de la atención primaria y finalmente tenemos lo que es la promoción de salud ¿en qué se van a centrar? en empoderar las comunidades fomentar estilos de vida saludables prevenir enfermedades concientización entonces esto es la respuesta más asociada muy bien vamos a la pregunta 58 ¿cuál es la ganancia ponderal recomendada durante el embarazo por una mujer con bajo peso? entonces esto es muy simple cuando es de bajo peso recuerda que es 12.5 a 18 11.5 a 16 es cuando es de normo peso de normo peso y cuando ya hablamos de obesidad de 7 a 11.5 kilos debería ganar una gestante y acá nos pide de bajo peso es decir me dice más algo por al menos 18.5 ¿ok? muy bien ahora vamos con la pregunta 59 nos dice niño de 5 años es llevado por madre porque se introdujo semilla en el conducto auditivo externo ¿cuál es la indicación? muy bien entonces tenemos irrigación con glicerina taponamiento con algodón irrigación con cereo fisiológico o extracción instrumentada la respuesta aquí nosotros debemos tener en cuenta que la irrigación con glicerina actualmente ya no se recomienda ¿ya? ¿por qué? porque puede causar que el objeto se vaya a hinchar y con lo cual pueda complicar la extracción el taponamiento con algodón ya no es útil en este caso ¿ya? y puede hacer que el objeto se incluya en clase meterlo más adentro por decirlo así irrigación con suero o extracción instrumentada en la irrigación con suero recordemos que no es una técnica de elección ¿para qué? para aquellos objetos que son sólidos si fueran objetos que se pueden disolver se podría utilizar pero hagamos lo que es una semilla pues no se puede por lo tanto recordemos que la extracción instrumentada sería de elección ¿ya? ya que se muestra en el conducto auditivo externo ¿bien? entonces acá sería la respuesta la D ¿bien? la D entonces vamos con la siguiente pregunta ¿Barón de 35 años ingresa a emergencia traído por bomberos refiere a accidente de tránsito piloto de moto lineal no usaba casco impacto y lanzamiento examen tiene lo que es encuentro hipotenza una presión de 80-60 una presión de 110 una presión de 20 otra presión de 90 Glasgow de 8 ¿ya? ¿cuál es la medida inicial? entonces recordemos que siempre les digo en los casos clínicos que por ejemplo cuando tú tienes un cuadro y te mencionan Glasgow 8 o todo lo que sea siempre recuerda el ABC y ya nos dice Glasgow 8 ¿ya? Glasgow 8 entonces recordemos que eso aquí siempre es criterio para intubación ¿ya? entonces acá ya vemos lo que es una intubación oro oro-traqueal ¿ya? una intubación oro-traqueal muy bien vamos con la pregunta 61 nos dice ¿cuál es la porción del estómago que al verse afectada puede causar reflujo gastroesofágico debido a un mal funcionamiento del esfínter? entonces si nosotros dibujamos el estomaguito recordemos que acá nosotros tenemos el esfínter esofágico inferior y que cuando hay una incompetencia de este esfínter en el cardias va a ver lo que es el reflujo gastroesofágico generando esto como síntoma ¿cuál síntoma es el síntoma más específico del erge? la pirosis ¿cierto? la pirosis que es por este reflujo y es por este motivo también que ¿cuáles son los medicamentos que utilizamos acá para tratar un erge? primero que en el tratamiento nosotros tenemos lo que es estilos de vida estilos de vida luego más inhibidores de bomba de protones ¿ya? más inhibidores de bomba de protones como puede ser el omifrasor es omifrasor o lanzoprasor entonces acá tenemos lo que es el cardias ¿no? sencillo fácil vamos a la pregunta 62 menor de 8 años con cefalia persistente resonancia magnética una masa tumoral ubicada en el vermis cerebeloso ¿cuál es la primera posibilidad diagnóstica? ok si ya te dicen masa en vermis en población pediátrica automáticamente te vas a pensar exacto en un meduloblastoma hay que recuerda que es un tumor más común en niños ¿ya? y frecuentemente en lo que es en la fase posterior siendo más exacto en lo que es en el vermis cerebeloso ¿ya? neuroblastoma recordemos que es en las glándulas superarenales no tiene que ver ahí oligodendrogliomas algo importante que el oligodendrogliomas se presenta mucho en adultos pero es un tumor muy elictógeno es más frecuente en adultos ¿ya? pero es muy elictógeno y como ese elictógeno tiene una característica que es la progresión jacksoniana como característica elictógena que también tiene y estrocítomas recuerda puede ocurrir pero ¿cuál es el tumor que con mayor frecuencia se localiza en el vermis cerebeloso? es el médulo plastoma ¿ok? el médulo plastoma muy bien vamos con la pregunta 63 varón de 36 años traído a emergencia 30 minutos después de sufrir un accidente de tránsito examen despierto confuso las relaciones y hematomas en cara tórax abdomen y miembros superiores en los miembros inferiores persiste sangrado a pesar de la presión firme aplicada en la zona lesionada ¿cuál es la primera respuesta fisiológica esperada? entonces recordemos algo importante los conceptos que gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico bien y que presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica entonces estos conceptos tan sencillos nos damos cuenta que ambos son directamente proporcionales entonces los mecanismos de compensación ¿ya? los mecanismos de compensación ¿cuál sería? por ejemplo si baja el volumen sistólico el gasto cardíaco va a bajar directamente entonces si baja el volumen sistólico baja el gasto cardíaco con los mecanismos compensatorios ¿cuál sería? que aumente la frecuencia cardíaca y es el mecanismo más frecuente y es el inmediato que vamos a encontrar ¿ok? vamos a encontrar para intentar comprender compensar el gasto ¿ya? para intentar compensar el gasto entonces la respuesta sería lo que es la pregunta número A vamos a la pregunta 64 niño de 10 años acude por dolor abdominal localizado en fosiliaca derecha desde hace 24 horas acompañada de fiebre de 38.5 náuseas y vómitos a la exploración física signo de Bloomberg positivo y defensa muscular en el cuadrante inferior derecho en el laboratorio tenemos la prostitosis de 15.000 con 85% de neutrófilos y PCR elevado ¿cuál es la prueba diagnóstica inicial? muy bien nos dice niño más dolor en fosiliaca derecha más leucocitosis ¿cierto? más raciones de fase aguda PCR elevado entonces esto es muy clásico ¿de qué cuadro? de una simplemente antes de decir ¿cuál es la prueba diagnóstica? tenemos que saber qué estamos sospechando para confirmarlo ¿no? entonces nuestra sospecha que sería un cuadro de apendicitis creemos que la apendicitis es mucho más frecuente en niños recordamos que su causa es por hiperplasia de las amígdalas de Rux ya que en adultos ya es lo que es los fecalitos ¿ok? son los fecalitos pero en niños tenemos lo que es hiperplasia de las amígdalas de Rux Bloomberg positivo defensa muscular cuadro inferior derecho recordamos que acá tenemos lo que son los mantras ¿cierto? migración anorexia náusea tensión rebote elevación de fiebre y lo que es división a la izquierda mantras ya que según esto nosotros les tomo una escala para evaluar una escala de alvarado que la mantenía es mantras para tener en cuenta ya si es de 7 a 10 puntos 7 a 10 puntos basala si es de 4 a 7 reboblación en 12 horas se le pueden poner o decir hemograma control y si es menor de 4 descartamos directamente apendicitis según el niño pues ya tenemos una clara darán sospecha y recordemos que la prueba diagnóstica inicial siempre va a ser una ecografía abdominal y cuáles son los criterios importantes edema de pared del apéndice cuántos milímetros debe ser de grosor el apéndice mayor de 2 milímetros ya para hablar un edema de pared entonces acá sería lo que es ecografía ecografía abdominal pregunta 65 nos dice lactante llega por control de crecimiento y desarrollo al ser evaluado significa que coge el zanajero mantiene la cabeza firme pero no sostiene el tronco no tiene presión por el mar y sonríe sonríe fuerte sonríe fuerte cuál es su edad aproximada ya su edad aproximada muy bien nos dice que mantiene la cabeza ok pero no pero no el tronco ya pero no el tronco entonces cuando dice que sostiene la cabeza control cefálico son mínimo 3 meses y recordemos que el control torácico ya el control torácico es a los 6 meses ok el control torácico es a los 6 meses recuerda control torácico es a los 6 meses te lo pueden preguntar con apoyo a los 5 meses y sin apoyo a los 7 meses pero a secas 6 meses ya entonces recartamos el 6 y el 7 y te mencionaba que dice que mantiene la cabeza firme pero no el tronco y el control cefálico aparece entre los 3 4 meses entonces la respuesta más apropiada cada vez más acertada sería lo que es 4 4 meses ok 4 meses muy bien nos dice fumigador de 55 años de edad cuando digan fumigador y mira cuando digan fumigador y dice presenta desde hace 2 meses hematuria poliachuria y nicturia fumigador fumador pero más que todo fumigador con hematuria policuria nicturia con este antecedente obviamente en qué cáncer nosotros estaríamos pensando cáncer de vejiga ¿cierto? porque es fumigador cáncer de vejiga entonces acá sería la respuesta la alternativa la alternativa B muy bien vamos con la pregunta 67 ¿cuál es un efecto adverso típico del uso prolongado de corticoides? cuando damos corticoides de manera prolongada recordemos que uno de los efectos adversos más importantes ¿ya? y la hipoglicemia no recuerden que tienden a la hiperglicemia ¿ya? acné severo tampoco hiperplasia gengival tampoco recordemos que la hiperplasia gengival ¿qué medicamentos asocia? la fenitoína ¿ya? la fenitoína entonces acá tenemos lo que es la osteo o osteoporosis ¿ya? la osteoporosis es un efecto típico del uso prolongado de los corticoides ¿por qué? porque estos corticoides lo que hacen es que en la laguna de Houship donde ocurre la reabsorción ósea haya mayor estimulación de los osteoclastos ¿ya? es por eso muy bien vamos con la pregunta 69 68 perdón ¿cuál es una característica clave de trastorno de bulimia? recordemos que uno incluso para hacer diagnóstico de bulimia sí o sí tiene que haber que la restricción extrema de la infidencia calórica es un más cuadro de anorexia nerviosa pero es negativa de peso por debajo del índice normal es más característico de lo que es de anorexia incluso los pacientes bulímicos tienden a tener un peso normal lo que ellos buscan es compensar lo que ellos buscan es el tema de lo que es la parte compensatoria ¿ya? igual que acá te dice evitación total de alimentos ricos en carbohidratos eso no más que todo con la restricción de alimentos es muy típico de los pacientes con anorexia los pacientes bulímicos se caracterizan por episodios de atracones y hacen conductas compensatorias inapropiadas como lo que es el inducirse los vómitos ¿ok? inducirse los vómitos las conindicaciones de la infidencia materna son pocas pero ¿cuál es una conindicación de la infidencia materna? ¿ya? muy bien recordemos que hay contradicaciones relativas y contradicaciones absolutas en las contradicaciones absolutas de la infidencia materna tienes madre VIH positivo ¿ok? recuerda que tienes tuberculosis miliar ¡ojo! cuando digan tuberculosis apreciando el tema si te dicen MDR es una conindicación relativa ¿por qué? porque la madre se puede poner una mascarilla y no hay problema pero si te dicen una tuberculosis miliar ya es una conindicación absoluta absoluta ¿qué más? VIH positivo ¿qué más? que tengan GA GA la actosemia ya son conindicaciones las mastitis ya las mastitis no es una conindicación absoluta como tal porque puede ser mastitis corporal y la mastitis corporal no es no hay conindicación de lactancia es una mastitis inflamatoria ¿cierto? que si puede haber pues dicen mastitis a secas en final tiene una infidencia materna no de ninguna forma y también tiene materna con defenilanteína recordemos que esta la defenilanteína no pasa no se pasa por lactancia ¿no es cierto? así que la respuesta es madre VIH positivo muy bien vamos con la pregunta 70 ¿cuál es una indicación absoluta de amiculactomía en niño? entonces recordemos que uno de sus criterios más importantes llega a ser lo que es la acnea del sueño indicación absoluta las amiculatitis recurrentes como portador crónico también lo son pero estos van a depender según el número de episodios y la sintomatología que puede generar en el paciente pero aún así la que llega a ser absoluta es la acnea del sueño ¿ya? muy bien pregunta 71 una mujer de 29 años de edad en la 40 semana de gestación presenta la ecografía de embarazo gemelar lo que es transverso cuadálico ¿cuál será su actitud de cara al parto? y esto es importante porque recuerda cuando tú tienes un embarazo un embarazo gemelar para ver lo que es la vía de parto para llegar a ver lo que es la vía del parto primeramente tú tienes que preguntarte la posición del primer bebito esto es importante si la posición del primer bebito es cefálica o no es cefálica primero si es cefálica ok es por vía vaginal y ahí te evalúas si el segundo bebito es cefálico o no pero primero tienes que verte si es cefálico si es cefálico ok puedes considerar que puede ser vaginal pero si no es cefálico cesárea ok acá te dice que es transverso podálico ya no hay forma ¿me entiendes? entonces acá sería lo que es cesárea ya sería lo que es la cesárea muy bien nos dice adolescente de 25 años que acude por euforia incremento de la actividad motora alertamiento mental perdón disminución de la fatiga examen físico midriático taquicárdico y hipertensión arterial ¿cuál sería la droga causante de la sintomatología descrita? ¿ya? bien nos dice agilidad alerta mental euforia euforia alerta mental midriasis la marihuana no te causa eso ¿ya? la marihuana no te genera un cuadro de alerta de éxtasis no te causa la marihuana incluso la marihuana puede generarse con cuadros de alucinaciones en raras veces pero puede presentarse hipnoticos sedantes midriásticos sería miosis tampoco va opioides miosis por lo tanto obviamente sería lo que es consumo consumo de cocaína ¿ya? entonces la alternativa sería la respuesta la alternativa la alternativa C ¿ya? la alternativa C muy bien pregunta 73 si un paciente presenta reflejo corneal y reflejo de parpadeo abulidos ¿cuáles son los paredes generales más problemas afectados? recordemos que en estas aferencias y aferencias siempre y esto se ha preguntado anteriormente y se ha preguntado en algunos exámenes por favor recuerda que la vía de aferencia y aferencia de reflejo corneal es 5 y es 7 y es por eso que por ejemplo cuando te evalúas evaluación de tronco encefálico para ver C muerta de tronco encefálico te evalúas por ejemplo ¿no? ¿listo? entonces debemos tener en cuenta el reflejo de parpadeo el reflejo corneal es el 5 y 7 y este se localiza en el puente de la protuberancia por eso cuando tienes un paciente con el teco lo que te quieres evaluar para ver si está donde está el daño el daño neurológico si evalúas en puente ya ok entonces recuerda que siempre tienes que cuando tú evalúas esto evalúas los pares craneales según localizados pero si se paga evalúas tercer cuarto par craneal tercer cuarto par craneal acá evalúas por ejemplo entonces así vamos viendo en forma en forma descendiente ya nosotros vamos evaluando en forma descendiente muy bien ahora nos dicen pregunta 74 según la fórmula de Parlan ¿cuánto líquido debe administrarse en las primeras 8 horas de un paciente de 70 kilos con quemaduras de segundo grado en el 30% de la superficie corporal? entonces recordemos que la fórmula de Parlan es la siguiente 4 mililitros por el peso por la superficie corporal quemada entonces 4 mililitros por 70 y la superficie es por 30 ¿cierto? por 30 bien y simplemente multiplicamos y esto nos daría 8400 mililitros que el paciente debería recibir de la clatorringer lo cual en las 8 primeras horas vas a pasar el 50% y en las otras 16 horas vas a pasar el otro 50% restante 2 en la mitad de 8400 ¿cuánto sería? 4200 mililitros ¿ok? sería 4200 mililitros bien vamos con la pregunta 75 ¿en cuál de los siguientes casos se indicaría solamente isoñacida? en un niño con 18 meses con PPD 0 pero examen físico radiografía normal y padre con PK positivo en esputo niño de 2 años PPD 12 milímetros agnopatía iliar en radiografía de tórax niño de 8 meses que recibió BSG ¿ok? que recibió BSG al nacerse en contacto conocido con PPD de 8 milímetros o lo daríamos a un niño de 2 años con un PPD de 6 milímetros examen físico y radiografía completamente completamente normal entonces esto con el tema de profilaxis aquí yo quiero que recuerden algunas cosas importantes una cosa es cuando tienes un PPD positivo que dices ok está bien pero también tienes que evaluar cuáles son los antecedentes los criterios clínicos y los criterios imaginológicos que pueda llegar a tener estos pacientes eso es importante ¿ya? eso es importante entonces la alternativa que nosotros podemos tener aquí estaríamos hablando de la letra número número A ¿ya? entonces ¿por qué? porque nos dicen ok nos dice primer punto el padre con BK positivo en esputo ¿ya? ¿listo? entonces eso es el dato más importante por el antecedente cercano que hay ¿ya? por el antecedente cercano que hay eso es lo importante porque es un contacto directo ¿ya? sin contactos directos aunque me digan que el PPD por ejemplo puede ser en cero porque incluso con el PPD que te puede imaginar en 4 milímetros en 5 milímetros pero si he sido vacunado con el BSG pues evidentemente me hiciste y tenga un PPD positivo entonces ahí debemos tener en cuenta esos datos ¿ya? por el antecedente de lo que es con el padre con BK en esputo el antecedente que es netamente directo ¿ok? muy bien vamos con la pregunta número 76 hombre con lupus sufre episodios residentes de tos temperatura de 38 grados y disnea en la grafía infiltrados pulmonares que aparecen y se aparecen por 3 semanas entonces se menciona un hombre con antecedentes de lupus ok con tos con grafía de infiltrados que aparecen y desaparecen es decir es intermitente y recordemos que la manifestación pulmonar más frecuente de un paciente con lupus es la neumonitis lúpica ya la neumonitis lúpica si no dirían por ejemplo neumonía por micoplasma esto no es intermitente es más no diría que es una clínica atípica porque le acordamos que el micoplasma neumoni es la causa más frecuente de neumonía atípica por lo tanto te va a generar lo que es una tos seca espectoración tos seca espectoración febrícula un cuadro más agudo con dolor plurítico y también se puede asociar recuerda a lo que es hemólisis por anticuerpos fríos pero no va porque no es intermitente y presión pulmonar tampoco de igual forma no hay fiebre neumonitis interracial el antecedente del lúpulo lo cambia todo entonces recordamos que acá lo más adecuado sería lo que es una neumonitis una neumonitis lúpica ok una neumonitis lúpica muy bien vamos a la pregunta número 77 nos dice durante la pandemia COVID-19 diferentes gremios de salud como médicos enfermeras y colegios profesionales organizaciones independientes hicieron interlocución directa por escrito o presencial con quienes toman las decisiones en salud o en entorno institucional que actividad de salud pública realizaron estos sectores sociales ejercieron su derecho análisis de la situación gobernanza o agogacía muy bien entonces aquí nosotros podemos decir hicieron gobernanza no porque en la gobernanza que lo que hubieran hecho estrategias de planes durante la pandemia y lo que hicieron recientemente es comunicación directa con las autoridades necesarias de los diferentes gremios entonces no fue como una movilización de planes por lo tanto gobernanza no fue el ejército de su derecho análisis de situación evaluaron cuáles son los puntos más débiles de nuestra comunidad o de nuestra zona hicieron cargo de ello tampoco lo que hicieron es la abogacía evaluar por los derechos que debemos tener en cuenta mejor dicho por las leyes que debemos tener en cuenta para ver sobre la población ya entonces sería lo que es la B tenemos lo que es 78 nos dice el director de un centro de salud revisa los informes mensuales de atención para verificar si el número de consultas coincide con las metas establecidas con el plan anual detecta que se ha logrado menos del 80% de las consultas proyectadas luego de esto se reúnen los responsables de cada área para evaluar los problemas y ajustar las estrategias que etapa del proceso administrativo se está llevando a cabo entonces primero nos dice tenemos que un director está revisando los informes mensuales para ver si que nosotros evaluamos para comparar si las metas atendidas o las consultas realizadas son iguales con las de metas anuales ok primer punto se detecta que obtuvo el 80% de las consultas proyectadas que es menos luego de esto se reúnen con los responsables de cada área entonces que metas estamos habiendo acá obviamente estamos hablando de lo que es el control ok de lo que es el control no fue la planificación planificación sería por ejemplo que después de la reunión que tuvieron ok que estrategias vamos a realizar muy bien vamos a tenemos por lo que son por subgrupos para ver tenemos que llegar más del 80% de la meta eso es lo que es organización planificación sería cómo y cómo lo hacemos cómo llegaríamos y dirección es mediante lo que es la guía del mismo entonces acá sería lo que es control ya control muy bien vamos con la pregunta número 79 que nos dice paciente de 50 años acude a emergencias por un abdominal tipo cólico de aparición brusca que en la última hora se acompaña de náuseos y vómitos examen físico cicatriz de la paratomía media y media inframbilical perdón realizada hace 10 años por apenicitis perforada distinción abdominal signo de Bloomberg negativo en la escultación presencia de ruidos metálicos que examen auxiliar se debe realizar para hacer el diagnóstico ok primeramente si nos dice tenemos un antecedente de una cirugía recordemos que ya pensaremos en qué en bridas y adherencias probablemente entonces recordemos que la causa más frecuente de obstrucción intestinal en pacientes quirúrgicos va a cambiar mucho entonces tenemos un paciente con antecedente de operación quirúrgica o intrusión quirúrgica y tiene clínica de qué de obstrucción intestinal entonces acá sería lo que es bridas y adherencias y para el diagnóstico de una obstrucción intestinal ¿qué hacemos? ¿hacemos un attack? ¿hacemos la grafía intestinal con enema opaco? no nada que ver ahí eco tampoco sino la primera inicial siempre la grafía abdominal ¿cierto? la grafía abdominal en bipedestación pregunta 80 mujer de 24 años acude por presentar desde hace 3 meses dolor con infracción y alteración funcional de las articulaciones en manos muñecas y rodillas en forma simétrica asociado a rigidez matutina prolongada ¿qué examen solidaria como marcador diagnóstico y pronóstico de enfermedad? bien entonces primero mujer con dolor articular con rigidez matutina prolongada esto es clásico de un dolor inflamatorio de un dolor articular inflamatorio más no de un dolor articular mecánico porque recuerda la diferencia más importante entre ellos es que el dolor articular mecánico mejora con el reposo y empeora con el movimiento y la morrigida matutina es casi inexistente en cambio a diferencia del dolor articular inflamatorio recordemos que mejora con el movimiento empeora con el reposo y si hay una clara y marcada rigidez matutina más de una hora entonces acá nosotros estaremos sospechando ante qué cuadro un cuadro de artritis reumatoide entonces para el artritis reumatoide recordemos que el marcador más específico es el anti anticuerpo que es anti péctidos citrulinados por ejemplo ya es el más específico más sencillo el factor reumatoideal ya para tener en cuenta ahora anti SMIC recuerda que es para lupus anti de doble cadena también es para lupus ya entonces recordemos que acá sería anti péctidos citrulinados ya anti péctidos citrulinados muy bien vamos con la pregunta número 81 y el problema dice en un estudio sobre el uso de una nueva prueba diagnóstica para detectar cáncer de colon se observa que la muestra tiene una alta capacidad para identificar correctamente las personas que no tienen la enfermedad de 100 personas con un resultado negativo 98 realmente no tienen cáncer que parámetro refleja esta capacidad de la de la prueba entonces nos dice básicamente que estamos hablando de lo que es el valor predictivo negativo ya el valor predictivo negativo porque mira nos dice que de 100 personas con un resultado negativo 98 no tenían cáncer entonces no siendo que la prueba tiene la capacidad para ver los sanos ¿cierto? entonces aquí estaremos en lo que es un BP BPN muy bien luego nos dice ya 82 un paciente desde 70 años con insuficiencia renal avanzada rechaza el tratamiento de diálisis a pesar de ser informado por su médico que su vida corre peligro sin este tratamiento el paciente comprende las consecuencias pero insiste en que no quiere iniciar la diálisis el equipo médico respeta su elección ¿qué principios de biobética se está aplicando principalmente en esta situación? obviamente estamos viendo lo que es la autonomía que el paciente pueda tomar decisiones sobre su propio su propio cuerpo en decisiones de salud entonces damos acá lo que es la auto autonomía ya autonomía muy bien pregunta 83 nos dice un investigador analiza la relación entre el hábito de consumo de alcohol y la aparición de hipertensión en un grupo de 200 pacientes ¿qué prueba estadística nosotros estaríamos utilizando? haceríamos lo que es chi cuadrado desde student ANOVA pues recordemos que lo más adecuado acá sería lo que es chi cuadrado ¿por qué? porque estamos viendo lo que es el consumo de alcohol que llega a ser una variable categórica que es una variable categórica y la aparición de hipertensión que es una variable otra variable categórica entonces entre dos variables categóricas lo más adecuado sería para lo que es chi cuadrado por ejemplo recordemos que TED-STUDEN ANOVA y regresión lineal son más apropiadas ¿para qué tipo? para variables cuantitativas en cambio no es más que todo para para categóricas ¿ok? no para categóricas más que todo por eso muy bien vamos a la pregunta 84 nos dice mujer de 35 años acude a su centro de salud para una revisión de rutina el médico le recomienda la aplicación de una vacuna contra el virus del papiloma humano ¿qué tipo de prevención se está realizando en este caso? nosotros tenemos lo que es las prevenciones tenemos las primarias las secundarias las terciarias y las cuaternarias recordemos que las primarias es cuando nosotros queremos disminuir la incidencia disminuir la exposición el factor de riesgo disminuirlo más no eliminarlo ¿ya? en la segunda es los diagnósticos precoces en la preparación terciaria nosotros nos basamos en el tratamiento de las complicaciones de la enfermedad en el tratamiento de las complicaciones de la enfermedad y lo que es en la prevención cuaternaria nosotros debemos evitar un mal tratamiento en nuestros pacientes o pruebas innecesarias eso es lo que es la prevención cuaternaria entonces las vacunas las vacunas son el clásico ejemplo de lo que llega a ser las prevenciones primarias y la incidencia ¿ok? el diagnóstico precoz por ejemplo serían las pruebas de screening el diagnóstico precoz llegarían a ser las pruebas de screening en la prevención terciaria nosotros pensaríamos en lo que es en la rehabilitar en la rehabilitación ¿ok? en la rehabilitación y lo que es en el cuarto recordemos que ya sería evitar el tratamiento excesivo entonces las vacunas todo eso nos están queriendo decir entre lo que es las prevenciones primarias ¿ya? las prevenciones primarias muy bien vamos con la pregunta número 85 nos dice mujer de 20 años tímida desde la niñez presenta serios problemas de interrelación últimamente se siente atraída por un compañero de su aula pero como se considera torpe y poco atractiva tiene vergüenza por lo que prefiere no contestarle cada vez que este le hable ¿qué trastorno de la personalidad nosotros estaríamos viendo? muy bien entonces estaríamos hablando ante lo que es una personalidad paranoide antisocial evitativa o esquizoide y esta pregunta es muy sencilla ¿ya? muy sencilla recordemos que nosotros estamos hablando de lo que son los trastornos evitativos ¿por qué? porque los trastornos evitativos hay una fuerte timidez como dato acá hay timidez más una sensibilidad muy marcada a la crítica ¿ya? más que más una percepción negativa de ella misma o del mismo ¿ya? entonces es importante y sobre todo a la vergüenza muy marcada para las relaciones inter verso personales ¿ya? interpersonales eso es lo más característico de lo que es las evitativas ahora por ejemplo ¿por qué no una paranoide? porque las paranoides se realizan ¿por qué? por una desconfianza generalizada por una desconfianza generalizada muy marcadas en los demás que vienen con malas intenciones eso es lo que es un trastorno para paranoide ¿ya? ¿por qué? porque estas personas tienden a a tomar o interpretar como las acciones de los demás como que amenazantes o incluso hasta despreciativas ¿ya? muy bien luego por ejemplo las esquizoides ¿ya? es una persona que genera lo que es la soledad ¿ya? pero esta soledad no es por miedo no es por percepción negativa no es por ser la crítica es simplemente su falta de interés a las relaciones interpersonales es muy diferente en una persona con personalidad evitativa y en una persona con personalidad esquizoide el esquizoide es aísla porque él quiere porque no le interesa tener relaciones interpersonales ¿ya? son personas muy frías ¿ya? son muy frías y lo que es la palabra antisocial básicamente es un patrón de de desprecio ¿ok? son personas que no tienen a relacionarse muy frecuentemente con las otras personas y algo muy característico de ellos son que son personas muy manipuladoras manipuladoras impulsivas y carecen de lo que son con remordamientos con remordamientos perdón eso incluso es mucho más frecuente para que tengan en cuenta lo que son las personas antisociales o manipulación en lo que es en hombres y suele manifestar mucho en la adolescencia ¿ok? en la adolescencia entonces acá tenemos lo que es personalidad directamente evitativa ¿ya? evitativa muy bien pregunta 86 dentro de las modificaciones fisiológicas en el embarazo se observa ¿qué se observa? ¿así o sea respiratoria? no en realidad en el embarazo nosotros encontramos una alcalosis alcanzamos lo que es una alcalosis respiratoria porque la gestante como su capacidad pulmonar disminuye empieza con las hiperventilaciones empieza con las hiperventilaciones y genera lo que es una alcalosis respiratoria hemoconcentración no recordemos que incluso hay una anemia fisiológica en el embarazo ¿ya? aumenta el hematocrito aumenta un 45% pero aumenta también el plasma en un 55% por lo tanto hay un tipo de anemia que es por hemodilusión por lo tanto no genera incremento de la aumento de la hemoconcentración ¿incremento el desigualamiento calcacional? obviamente no recordemos que ocurre por lo que la progesterona va a generar relajación del músculo liso genera relajación del músculo liso y genera lo que es extrañimiento y esto también por esta relajación del músculo liso es que genera también lo que son cuadros de derge por ejemplo ¿no? que son muy frecuentes en las gorditas ¿no? son muy frecuentes en las gorditas muy bien ahora vamos con la pregunta que es naturalmente la respuesta sería incremento del gasto cardíaco muy bien pregunta número 87 pregunta número 87 un niño con historia reciente de varicela presenta encefalopatía progresiva hipertensión intracranial hipoglicemia y disfunción hepática no ectérica con aumento de amonio y transaminazas ¿ok? y transaminazas ¿cuál es el diagnóstico más probable? entonces nosotros aquí estaríamos hablando del clásico ejemplo síndrome de rey o síndrome de rey ¿ya? ¿por qué? porque el síndrome de rey rey se asocia con la menstruación de aspirina sobre todo de niños con infecciones virales ¿ya? como virales entonces dice acá el antecedente de varicela un antecedente viral y con cierta frecuencia se le aplica aspirina porque recuerda que rey genera un cuadro viral más aspirina eso es lo que debes recordar siempre ¿ya? y eso se hace ¿por qué? por esfolopatías hipoglicemias genera falla hepática pero la falla hepática no te genera ectericia eso es lo más importante que quiero que recuerdes ¿ya? muy bien la enfermedad de Wilson no tiene nada que ver ahí porque recuerda que Wilson genera acumulación de cobre ¿no? la unidad de Keiser Flesher ¿cierto? no tiene nada que ver ahí afecta el légano y si genera ectericia ¿ya? no va ahí muy bien posvaricela tampoco vemos que la varicela puede generar química neurológica si lo puede generar eso sí una encefalitis o una cerebelitis preferirlo mucho con la semana ¿no? pero no genera falla hepática ¿ya? no genera falla hepática ¿ok? y lo que es la ectericia y la hemorragia no tiene que ver ahí ¿ya? tampoco así que tenemos lo que es síndrome de rey o síndrome de rey muy bien vamos con la pregunta número 88 que nos dice niño de 11 años presenta plurito intenso especialmente durante la noche lesiones papulo-ritimatosas pequeñas en dorso de manos región interdigital y zonas flexoras de muñecas ¿cuál es el diagnóstico más probable? cada vez que le digan doctores lesiones populosas con plurito nocturno ¿ya? ese es muy clásico de escabiosis ¿ya? muy clásico de escabiosis viene con mucha frecuencia por favor vienen con mucha frecuencia y esos cuadros de escabiosis también los pueden poner por ejemplo cuando son lactantes hay lesiones populares en la glándula mamaria de la mamá que genera plurito nocturno ¿ya? y en los lactantes es generalizada ya en los niños adolescentes o adultos ya son sobre todo en las zonas interdigitales de las manos por cierta frecuencia ¿ya? entonces acá tenemos un cuadro muy clásico de lo que son las escabiosis ¿cierto? escabiosis muy bien nos dice gestante de 34 semanas por última regla confiable ahora tiene altura de 28 centímetros en telecografía reciente gestación de 33 semanas por diámetro biparital longitud de fémor y 29 por circunferencia abdominal ¿cuál sería su diagnóstico más probable? entonces aquí nosotros estaríamos haciendo un cuadro de lo que es un RCU asimétrico principalmente ¿por qué? porque nos dice que tienes una edad gestacional de 34 semanas primer punto te dice que tienes 33 semanas de edad gestacional por diámetro biparital y longitud de fémor pero por circunferencia abdominal tú tienes 29 semanas ¿ya? entonces cuando hay discrepancia ¿ya? cuando hay discrepancia entre la edad gestacional o lo que son las medidas gestacionales de longitud de fémor diámetro biparital y circunferencia abdominal no son de manera uniforme eso es lo que es un RCU así asimétrico por ejemplo ¿qué pasaría si nos dijera edad gestacional de 28 de edad gestacional por ejemplo ¿qué pasaría si nos dicen ok tiene 28 semanas por diámetro biparital y 28 semanas por longitud de fémor y tiene 28 o 29 semanas por circunferencia abdominal ok todas están disminuidas eso ya sería lo que es un RCU simétrico pero hay discordancia acá por lo tanto nosotros tenemos lo que es un RCU un RCU asimétrico ok tenemos lo que es un RCU asimétrico muy bien vamos a la pregunta 90 nos dice un sujeto llega por herida de arma blanca a nivel del sexto espacio intercostal de la pared torácica anterior izquierda presión arterial 80-50 diminución de tonos cardíacos y distensión yugular ¿cuál es el diagnóstico más probable? ok arma blanca en el sexto espacio intercostal izquierdo anterior es decir hacemos un dibujito 1, 2, 3 por acá dice que ha sido por acá el cuchillo ¿ya? entonces aquí en el torso anterior izquierdo ¿qué tenemos? ¿qué orden tenemos? el corazón ¿cierto? ya muy bien entonces ya tienes ese dato luego te dice que tienes hipotensión disminución de ruidos cardíacos y más injudación yugular ¿qué es esto? taponamiento cardíaco y esta es la famosa triada triada de triada de Beck ok esta es la famosísima triada de Beck ¿ya? muy bien en el motor atención ¿qué te diría? no te diría por ejemplo desviación de la tráquea más hipersonalidad más por ejemplo abolición de memoria vesicular hemotórax te diría simplemente disminución del muro vesicular matidez en hemotórax dependiendo si es hemotórax masivo o no pero ya más sonas para tener para tener en cuenta ¿ya? muy bien pregunta 91 cuando un niño es mordido por un perro que no se sabe si está vacunado ya se ha preguntado anteriormente recuerda que el animal debe ser observado por cuántos días ¿recuerda? el mismo tiempo que da despertaramiento para OMA 10 días ¿ya? 10 días pregunta 92 gestante 27 años con 30 semanas por última regla gesta 4 para 2 0 1 2 cesaridad anterior dos veces refiere sangrado en regular cantidad sin contracciones ¿cuál es el diagnóstico más probable? muy bien nos dice gestante en segunda mitad sangrado en segunda mitad hay presencia de dolor si dolor no dolor si dolor ok sufrimiento fetal recuerda que esto piensa en DPP ya recuerda que dependimiento de la naturaleza presenta sangrado en segunda mitad con dolor más sufrimiento fetal pero ¿qué pasa si nos dicen que no hay dolor? ok no hay dolor perfecto pensamos nosotros en lo que es en placenta placenta previa ¿ya? placenta previa ¿listo? entonces acá sería lo que es placenta placenta previa muy bien pregunta número 93 nos dice en la primera consulta a todas las embarazadas se les determina el grupo sanguíneo y factor RH si la paciente es RH negativo el estudio de QS indirecto se repetirá en cada en qué semana ok nosotros cuando vemos lo que es factor RH después de hacer en el primer control ya el siguiente nosotros lo hacemos entre la semana 24 ok a semana 20 28 ¿ya? y la respuesta que más se asemeja que vamos a tener cuenta de la semana 24 ok 25 muy bien pregunta 94 nos dice mujer de 40 años se queja de un abultamiento en el cuello al examen se encuentra un nódulo de aproximadamente 2 centímetros firme en relación con el óvulo izquierdo de la tiroidea el manejo inicial que incluye muy bien recordemos que ante todo en la tiroideo siempre lo primero que tú tienes que dar en cuenta entre todo nódulo es pierde dos cosas TCH más ecografía dependiendo de eso ok ya luego pasamos a aspiración de compás entonces la prueba inicial sería lo que es una ecografía tiroidea y lo ideal sería más un evaluar las hormonas tiroideas ¿ya? tiroides muy bien nos dicen hernias que tienen más riesgo de extrangularse ¿ya? esto se ha preguntado alguna vez ¿ya? y recordemos que las hernias que tienen más riesgo de extrangularse son las femo las femorales y esto es básicamente ¿por qué? por la ubicación que tienen porque ya se encuentran por debajo del ligamento inguinal recuerda que te pueden decir hernias femorales o te pueden mencionar hernias crurales ¿ya? por una cosa pues se encuentran debajo del ligamento inguinal y dos por el canal femoral es muy estrecho ¿ya? bien por lo que son más riesgo de estrangularse de estrangulamiento y recuerda cuando te dan estrangulamiento en una hernia te van a decir cambios en el color y más do dolor ¿ya? más dolor ¿muy bien? listo ahora pregunta 96 la hormona antidiolética tiene su principal efecto en una de estas estructuras tubulo colector continuidad avistal continuidad proximal corteo de su parrenal entonces muy bien dibujamos el homérulo listo ¿ya? nos dice la hormona antidiolética acá tenemos el tubulo colector nos dice tubulo continuidad proximal en el tubulo continuidad proximal acá actúan por ejemplo la anidraza carbónica por eso acá el mecanismo de acción de los seguidores de anidraza carbónica como la cetosalambida actúan aquí no tiene nada que ver en el tubulo contorniado distal por acá ya principalmente aquí actúa la alostorona en principal pero recuerda que la alostorona actúa en dos posiciones en el tubulo contorniado distal y en el tubulo colector pero dice la hormona antidiolética o vasopresina y la vasopresina actúa acá en el tubulo los colectores acá aumentando la permeabilidad de las acoporinas no aumenta la reacturación de agua no aumenta la permeabilidad de las acoporinas que esto por efecto que le sigue o efecto consecuencia genera la reacturación de agua para aumentar la la bolemia ok la bolemia muy bien los tubulos colectores pregunta número 97 una mujer según digesta luego de pautotóxico de recién nacida de 4.500 gramos ok un bebito macrosómico cierto y alumbramiento normal presión de sangrado vaginal rutilante de considerable cantidad útero contraído por debajo de la falatriz umbilical bulbo y prine normales entonces cuando tenías hablamos de lo que es las 4 T's y la clave roja hayamos mencionado alguna vez recuerda que tiene las tempranas y las tardías las tempranas son antes de las 24 horas y las tardías son después de las 24 horas las tempranas recuerda que tiene lo que es tono es decir la tania uterina y lo que es tejidos trauma que es canal de parto y lo que son después de las 24 horas recuerda que tiene lo que son tejidos y tiene lo que es trombina por lo tanto por lo tanto hablamos de parto autóxico y lo menciona acá 24 de 4.100 es un feto macrosómico entonces los fetos macrosómicos como mayor tendencia que te van a generar se van a generar el canal cervical y el dato importante acá que te menciono y que debes tenerlo en cuenta siempre te dice útero contraído debajo de la cicatriz umbilical es decir cuando tú tengas un caso clínico que digan que el útero se encuentra contraído por debajo de la cicatriz umbilical es un útero bien contraído ok entonces la causa no es en tono sino en canal si dicen que el tono perdón que el útero está por encima de la cicatriz umbilical ok no había una buena contracción uterina entonces acá pensaría lo que es en atonías no se ha contraído bien ese útero piensa en atonía es importante una vez más si el útero está por encima del ombligo piensa en atonía si el útero está por abajo del ombligo y hay sangrado bastante piensa en lesión de canal de parto ok las aceleraciones cervicales ya las aceleraciones cervicales pregunta 98 recién nacido por cesárea por suimiento fetal con líquido meconial nace flácido pálido con vergüenza carriaca de 80 grados por minuto luego de los pasos iniciales ¿qué se debe realizar? ok haces tus primeros pasos iniciales tus 5 pasos iniciales si aún así el ombligo está flácido ¿qué es lo que haces? recuerda siempre BP BBP ok medición a presión positiva pregunta 99 ¿se encuentra el epitelio plano es polisartificado que era atinizado ¿en dónde? en la piel ¿ya? en la piel ¿ya? ¿qué tenemos que decir epitelio plano es stratificado que era atinizado? recuerda que la vagina tiene epitelio plano es stratificado no creatinizado el esófago también tiene epitelio plano es stratificado no creatinizado por ejemplo y la tráquea tiene lo que es epitelio respiratorio ¿y el epitelio respiratorio cuál es? epitelio pseudo esatificado cilíndrico ciliado ¿ya? cilíndrico ciliado muy bien pregunta número 100 nos dice en recién nacido a término que presenta hipoglicemia sintomática usted le indicaría cuántos mililitros de cliograma de dextrosa al cuánto por ciento en bolo o en minibolo es simple cuando te digan así de simple cuando te digan hipoglicemia sintomática o que está con letargo por resucción necesitas un minibolo y siempre la dextrosa es al 10% y la dosis es 2 mililitros por dextrosa al 10% ¿qué pasaría si te dicen por ejemplo con convulsiones con convulsiones es 4 mililitros por dextrosa al 10% ¿ya? esta pregunta ha venido muchísimo ¿ya? esta ha venido muchísimo recuerda que es 10% y bien doctores así nosotros hemos terminado el simulacro del día de hoy